Bienvenidos, un placer, un gusto saludarlos, como siempre pueblo futbolero, un abrazo donde quiera que estés. Nosotros comenzamos a vivir desde el estadio Doctor Mario Sobrero lo que será la presentación de la Valleja de Rocha, el equipo local, enfrentando a Piriápolis Fútbol Club. Por la Serie E, ya en la tercera fecha, jugándose un partido trascendental buscando meterse en la próxima instancia. Pablo, ¿cómo te va? Un placer, como siempre. Igualmente, Gustavo, para todos ustedes, el saludo en esta fría noche desde la ciudad de Rocha. Ganó Barrio Olímpico, aquí Piriápolis y la Valleja irán por un triunfo que los iguale con el equipo minuano en la punta de esta serie que había tenido hasta esta jornada solo igualdad, desempates, todos con dos puntos. Esta victoria del equipo minuano condiciona que este partido y la Valleja que juega de local tenga que obtener los tres puntos para tratar de también encaramarse en la punta de esta serie. Venía siendo hasta ahora paridad, ¿no? Absoluta. Totalmente, todos empates. Primer triunfo el de hoy. Exacto, el de Barrio Olímpico que ahora balconea, observa lo que esté sucediendo en esta noche del Sobrero, ya en la noche profunda, cuando estamos cerca de las 21 horas para vivir lo que será este partido entre los salviverdes rochenses y el equipo rojiblanco del balneario de Piriápolis. Vamos a ver los partidos, lo que está sucediendo o lo que sucedió en la fecha de hoy y lo que se viene para la jornada de mañana. Encuentro de la 17ª Copa Nacional de Clubes. Porongo de Flores empató 1 a 1 con Laureles en el partido que se jugó hoy por la tarde, mientras que ya es final, ¿no? Ferrocarril de Salto empató 0 a 0 con el Wander Juvenil de Tacuarembó. Fue victoria de Barrio Olímpico de Minas, como decíamos, 3 a 2 ante el equipo de Wander de Melo, el Melo Wander. En los otros resultados, Ituzangó empató 1 a 1 con el Boca de Melo como local en el domingo, Burguenio Miguel, Juventud de Colonia. Le ganó 3 a 1 a Central de San José y está en el entretiempo. Universitario de Salto que empata 1 a 1 con amarecer de Paysandú. Se complementa la actividad mañana, domingo, 15 horas en el Campeones Olímpicos. Nacional de Florida frente a Juanico de Juanico, progreso de Estación Atlántida frente a la Valleja de Minas, jugarán a las 15 y 30 en la cancha del equipo de Estación Atlántida. Mientras tanto, Barracas de Dolores frente a San Lorenzo de San José. Juegan en el Eduardo Piazzi el domingo 15 y 30. En la misma hora, en el Matías González, el San Eugenio Local en Artigas frente a Horacán de Paysandú y Río Negro de San José el domingo a las 16 horas. En el viejo Casto Martínez La Guarda enfrenta al Universal también Maragato. Saludo a Fabricio Núñez. Vamos al campo de juego. Fabricio, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Pablo, placer de acompañarnos en esta jornada. Hoy la Valleja debuta como locatario luego de dos empates de visitante. Hoy mantiene el equipo que venía jugando, Leonardo Altez. Sorprende quizás lo que aguantó físicamente el otro día el flaco Roberto Piori, un futurista de 38 años en la ausencia de Matías Dutur, lo que fue partido en Minas con Barrio Olímpico. Hoy se gana la titularidad. Quizás lo más importante en cuanto a novedad es la presencia en el banco de suplentes de Leonardo Oliveira tras dar negativo a COVID-19. Hoy se vuelve a ganar un lugar en los convocados. Recibimos ya rápidamente al presidente del club atlético La Valleja, Jorge Cardoso, que hoy se presenta aquí en El Sobrero. Jorge, bienvenido, gusto hablar contigo. ¿Cuántas entradas vendidas para este partido? Buenas noches, buenas noches a la audiencia. Un gusto para nosotros también recibirlo de nuestra ciudad. La verdad que es algo motivante volver a jugar de local con público. Se vendían unas 200, 200 y algo de entradas. Quizás el tiempo jugó un poco en contra, pero estamos contentos de que vuelva el fútbol a esta casa. El otro día hablábamos con Gustavo de este equipo de La Valleja que ha venido de menos a más siempre en la Copa. Primero se mantuvo, luego pasó octavos. En la última edición de la Copa llegó a semifinales. ¿Para qué está La Valleja en esta edición? Y mira, La Valleja en principio tiene como meta mantener la categoría. Yo creo que los partidos que ha jugado te llevan a poder soñar con llegar un poco más arriba, ¿verdad? Esto es muy difícil, es muy parejo. A la prueba están los resultados. El único triunfo de esta tarde se dio sobre la hora. O sea que los cuatro cuadros son muy parejos. Esperemos tener suerte de local, concretar los triunfos y bueno, ahí asegurar una clasificación. Gracias, Jorge. Gracias a usted y a las órdenes. Ahí estaba la palabra del presidente de La Valleja, Jorge Cardoso. Bien, en instante con Fabricio. Repasaremos lo que va a ser este La Valleja y las ausencias. Carlitos Prai, no lo escucho. Buenas noches, Gustavo. El saludo para Pablo, Fabricio y todos los televidentes. Evidente, Espiriápolis, que llega a este partido con dos encuentros de local y en empate. Buscará sus primeros tres puntos en lo que va de esta Copa de Clubes. Quiere hacerlo aquí, en el Estadio Mario Sobrero, en condición de visitante. Para este partido, Pablo Aníbal de León, un técnico copero, hace tres variantes y obligada. Una por expulsión, la salida de Yamandú Fernández. Y por lesión, la salida de Gonzalo Machado y Federico Castellanos. Bueno, Castellanos va a estar en el banco. Ingresan Lucas Pérez, el experiente Cerrón y el mellizo Adrián Pereira. Ya tenemos al flamante presidente de Piriápolis Fútbol Club, Javier Arzarello. Bueno, primero que nada, bienvenido a la transmisión. ¿Cómo van estas semanas de presidente de Piriápolis? Bueno, buenas noches. Bien. Las dos semanas que estamos en la presidencia acá y, bueno, viviendo el tema de la Copa del Interior. Con expectativa. Una serie de pareja. Bueno, esperemos hoy ganar acá. En Rocha. Y, bueno, vienen haciendo algo importante con respecto a la historia, un museo, un libro. Por ahí está construyendo Piriápolis este presente. Sí, venimos trabajando un poco el patrimonio del Club Histórico. Con un museo, libros, documentales. Y, bueno, la expectativa era en la Copa que nos vaya bien para tener algo más para contar más adelante. Muchas gracias, Javier. Gracias. Javier Arzarello, presidente de Piriápolis. Bien, Carlitos. Así escuchábamos al presidente de Piriápolis. Joven presidente que, además, tiene lo que marcaba él, ¿no? La historia escrita y que son cosas que van a quedar para siempre, para los más jóvenes. Vamos a repasar los equipos. Así va la baseja de Rocha. El albiver del equipo, dirigido por Leonardo Altez, con Cristian Antunes al arco y lleva la 12. El número 18 para Pablo Cabasero. El 4 para Facundo Acosta. El número 2 para Rodrigo Sanguinetti. Y el número 6 para Christopher Cal. La mitad del campo, el 24 para Roberto Pioli. El 5 para Carlos Keocellan. El 19 para el futbolista Nicolás González. Urrutia va con la 8. Hugo Urrutia con la 8. El 9 para Santiago Barbosa. Y el número 7 para Fabricio Sanguinetti. La visita. Así va el equipo de Piriápolis Fútbol Club, dirigido por Pablo Aníbal de León. José Emilio Hernández va con el 1. El número 4 para Lucas Pérez. El 2 para Diego Barreda. El 3 para Pablo Polenta. El 11, Martín Rodríguez. El 16, Pablo Moreira. El 5, José Luis Serrón. El 13, Álvaro Rodríguez. El 14, Facundo Machado. El 9, Andrés Santos. Y el número 18 para Adrián Pereira. Presentados los equipos. El árbitro del encuentro. El floridense Fernando Martínez. Con Diego Fagundes. Con Danilo Montero. Fabricio Trezas, el cuarto árbitro. Fabricio Nuña, novedad de los árbitros. Sí, son de Florida Capital los árbitros en esta jornada. Allí está la pelota en el círculo central. Va a mover el albiverde. El arco de espaldas de la ruta 9. Ocupado por José Emilio Hernández. El arquero de Piriápolis. Mientras que sobre el centro de la ciudad de Rocha va el portero de la baseja. Cristian Antunes. La Copa Nacional de Clubes. La décima, séptima edición. La vivimos en BTV Plus con la producción de Tenfield. Hacemos el juego en el Sobrero. Que Oseyan. La pelota que va arriba sobre el sector izquierdo. Buscaba Fabricio Sanguinetti. Rechaza en el fondo sacándole Lucas Pérez. La va consiguiendo Cal. Cruza la mitad del terreno. Viene para Sanguinetti. La va tirando afuera finalmente al lateral de Piriápolis. Será saque de costado. Para los rochenses. Ahí viene Cal con el lateral. Viene para que arranque por el sector zurdo. Con ella Sanguinetti. Desbordó por aquel sector. La espera Barbosa. Al centro, al área. Sale bien arriba. Para descolgar en el juego aéreo. El portero José Emilio Hernández. Primer desborde de Sanguinetti. Centro al área. Cortó bien el guardameta del conjunto de Piriápolis. La Valleja al ataque de arranque decidido. Ahora le pregunto el plan que maneja Leonardo Altez para este partido. Se viene González. Arrancó Nicolás González. Es última línea. Pelota atrás. Está afuera. El balón se vea perdido por última línea. Un desborde. Allí en velocidad se metía el volante del equipo de la Valleja. La Valleja que sale decidido. Decíamos a buscar. Sobre todo abriendo la cancha. En esta ocasión González por la derecha. El anterior Sanguinetti por la izquierda. Con el Tato Barbosa metido en el área. La Valleja que sabe que empató los dos partidos de visitante. Juega hoy de local. Lograría la media inglesa perfecta para meterse en la punta de la tabla junto a Barrio Olímpico. Que además ganó de visitante hoy. Muy buen resultado para el equipo minuano. ¿Quién está lesionado, Carlos? Pablo Polenta. El número 3 de Piriápolis. Hermano de quien hoy jugara y volviera nacional. Que hace un ratito terminó con el partido con Cerro Largo. Exactamente. Diego Polenta que volvió a tricoló como bien decía Gustavo. Arriba para saltar a buscar esa pelota en la mitad del terreno Urrutia. Se la va tirando afuera finalmente el mismo volante de la Valleja. Contra el viejo placar del Sobrero. Jugamos los dos primeros minutos casi de comenzado el partido. Por el grupo E están jugando la baseja de Rocha y Piriá por el fútbol club. El equipo del balneario. Carlos, ausencia de Castellano. ¿Y qué se fue sentido en el partido anterior? Sí, solamente jugó 26 minutos el partido anterior ante el Melo Wander por una contractura. Lo bueno para Pablo Aníbal de León que lo tiene en el banco. El ex Atenas, Deportivo Maldonado, Plaza Colonia. Que se estaba desarrollando en el Atlético de Suyana de Perú. De Perú se vino hace poco, ¿no, Carlito? Sí, hace poco. Luego que estuvo en Deportivo Maldonado fue al fútbol peruano. Y allí un paso fugaz por la primera división peruana. Agarró todo el tema de la pandemia, todo. Ligó poco. Hay pelota que va a venir sobre el área de Antunes. La baja de pecho. Arranca por aquel sector pidiendo al Andrés Santos. Va al chueco. El balón que viene sobre el área de Antunes. Cruza sobre el área Luis Verde. La va tirando afuera el caballero. Corría por esa pelota Adrián Pereira. Pereira es el mellizo, Carlos. Sí, el mismo. Lateral que va a jugar sobre el sector zurdo. Martín Rodríguez, otro ex Deportivo. Ahí vendrá con el saque de costado. Hay cinco camisetas. Seis de Piriápolis esperando el área de Antunes. A peinarla va Santos. El cabezazo rechazando Sanguinetti. Era que osegan. Ahora sí Sanguinetti que responde. El corpulento zaguero de la baseja. Presiona Barbosa. Sale del fondo con barreda Piriápolis. La tira arriba para Pereira. Con Martín Rodríguez. Va Pereira. Se caía el hombre de la baseja. Pedían falta sobre Roberto Pioli. El árbitro marca finalmente Fabricio. Sí, falta. Recordemos que este Lavalleja extraña por momentos, sobre todo en la mitad de la cancha, a Matías Arizmendi, hermano de Fernando, que está en la Rocha Fútbol Club hoy, y también a Chavo Nassi, ¿no? Ese polifuncional que tenía, que hoy está en Honduras. De gran campeonato. Salió campeón hace poco Nassi. Sí, hizo un gol el otro día. Tiro libre que va a jugar Sanguinetti. Una mezcla de experiencia y juventud este Lavalleja, ¿no? Varios hombres de ya dilatada trayectoria, de importante traqueteo en el fútbol del interior y también profesional. Ahí viene a marcar Polenta, la pelota que rebota. Le va a quedar para José Luis Serrón. Maneja bien el balón ahí, Serrón. Serrón que va cambiando por derecha. Juega para que salga dominándole a finalmente Facundo Machado. Largo pelotazo. Va a correr Andrés Santos por la izquierda. Se va frenando sobre la orilla del campo. Sector de tribuna principal. Le tiene Santos. Santos más atrás jugándola para que domine otra vez tocando la pelota por el sector. Izquierdo Álvaro Rodríguez. Rodríguez jugaba para Martín Rodríguez. Y este más atrás resigna Campo Piriápolis. Casi cuatro minutos y medio. José Emilio Hernández que lanza. De pecho que entrega Álvaro Rodríguez. Tiraba por el sector derecho. Rebota la pelota. Allá va a correr buscando la costa. La cuerpeó el de Piriápolis. Dijo que no era falta el árbitro. La cobra y no el asistente. Pablo. Exacto. Es el árbitro el que la está marcando. Así cuando cuerpeaban los dos jugadores. Y se iba solo el hombre de Piriápolis rumbo al área. Pero marcó la falta el árbitro del partido. Piriápolis tras las primeras incidencias. Sale decididamente. Adelanta sus líneas. Y se planta de igual a igual aquí en la cancha del Sobre. Ahora ahí está la jugada. No veo infracciones. Un toquecito apenas. Sí, apenas, pero no sé si daba para falta. Gustavo. Sí, te lo escucho. Explotó el banco de suplentes. Sacando la pelota arriba Antunes. Buscaba Fabricio Sanguinetti. Con Barbosa. La perdió Pérez. Se la llevó Sanguinetti. Por el medio la pide Barbosa. Sale del fondo. Marcando con todo Polenta. La pedía Barrera. Recupera la baseja. Reconstruye por aquel sector. En campo antagónico. No va perdiendo el equipo al Viverde. Va Cristo Farcal con todo. Se mandaba al lateral zurdo. Va rebotando el balón. Es otro lateral. Allí donde está la barra de la baseja. Ver público otra vez en el estadio. El otro día lo decíamos en Minas. Es como volver otra vez a respirar. Realmente ver gente. Es otra cosa. Totalmente. Para el jugador principalmente. Para todos. Porque es un espectáculo que se redondea con lo que la gente aporta desde afuera. Buscaban a Adrián Pereira. No va a llegar. Es muy largo el envío del volante. Pablo Moreira. Moreira que era de San Carlos. Lo mismo que el técnico Pablo Aníbal de León. Pablo Moreira quiso inferiores en Atenas. Después estuvo toda su carrera en el Club Atlético San Carlos. Solamente un año a préstamo en Deportivo Gardel. Y ahora en el equipo de Piriápolis. Para volver a ser dirigido por el Lacha de León. Campeón del interior en el 2013 el Lacha, ¿no? Sí, exactamente. Después obviamente ha estado en definiciones. Supo ser campeón del Este con la selección de Maldonado. Es un técnico copero. Pablo Aníbal. Le busca Pereira. Se desprendió el ataque. Moreira pero corta bien. Cristófer Cal sale por la zurda. Viene para Fabricio Sanguinetti. Se esfuerza pero está fuera. El lateral defensivo por derecha en casi 7 minutos del primer tiempo. Que se muestra parejo en su trámite. Lo del principio de la Valleja atacando. Buscando en esos primeros dos minutos. Ahora no se presenta ese equilibrio. Adelanta, reitero, su zona defensiva también. El equipo de Piriápolis. Y dispuesto a venir a plantear aparentemente el partido en condición igualitaria. En cuanto a la postura dentro del terreno. Arriba para despejar de cabeza Lucas Pérez. La busca Cerrón. Anticipa Pioli. Sale con todo. Sacando el zaguero de Piriápolis. La va recuperando otra vez. Refunda la jugada con Urrutia. Venía Hugo. Allí tiraba una pelota que le sale bien para Barbosa. Barbosa jugará para González. Se muestra por la derecha González. Por izquierda Sanguinetti. Se va cerrando también y pidiéndola por aquel costado. Urrutia sin embargo viene por derecha. Juega para que vaya Pablo Caballero. Este con González. Se viene González. Nicolás que engancha. Se mete entre dos. Allí jugó de primera para Sanguinetti. La pared le sale muy larga. Va a salir Hernández. Se queda con ella el portero. Que Piriápolis. Buena diagonal que mete por ahí González. Buscando a Sanguinetti que algo marcado intentó la devolución de primera. Un poquito larga. Por ahí la Valleja busca los primeros encuentros, diálogos, conexiones futbolísticas en ofensiva. Saca arriba Hernández. Se va a perder afuera el lateral. El mensaje de la Valleja es que hace un 4-3-3 Pablo ¿no? Sí, prácticamente, sí. Como está plantado, sí. Donde mete a González por la derecha. Donde deja Urrutia, que aunque se guían. Y la presencia de Pioli en el medio. Arriba Sanguinetti, Barbosa y el mencionado González por la franja derecha aquí sobre la tribuna principal. Habrá un lateral que va a jugar otra vez el albiverde rochense. Ya le ganó el Barrio Olímpico de Minas 3-2 al Melon Wander. Sobre la hora ¿no? Partidazo. Por lo menos, mirando los marcadores, 5 goles en un partido de visitante Barrio Olímpico que venía de empatar en Piriápolis. Y el otro día como local ante la Valleja de Rocha. Ahí la busca Urrutia. En cara de la punta del medio. Se la roba bien de atrás Santos. Pierde con Pérez. Recupera otra vez Sanguinetti. Espera Barbosa. Sacó polenta a media. Le quedó para Pioli. Va a rematar de derecha. ¡Ay! La pelota. Pasa susurrando el caño derecho de Hernández. En la raíz del palo el portero se estiraba, Pablo. La miró pasar a Hernández pero muy cerca de él vertical derecho. Recibe Roberto Pioli rasante. El remate abajo. La devolución hacia el medio ¿no? Lo que un zaguero no debe hacer. Pasa muy cerquita del palo derecho. Casi, casi la apertura en los 9 minutos. Pijara, pelota en la mitad de la cancha. Se adueña a Valleja otra vez la baseja. Viene por el medio Barbosa. Anticipa bien Polenta. Va jugando para Pereira. No llega el besillo. Va robándole a Pablo Caballero. Destaco deja González para Pioli. Va con todo. Marca con falta para mí Polenta. ¿Qué dice el árbitro Fabricio? Sentido el flaco Pioli que además Gustavo se asienta en ese lugar de la cancha. En el centro del juego cuando generalmente se juega el área ¿no? Afuera, Paco. Polivalente, utilitario jugador el flaco. Sí, lo están utilizando ahí ahora para distribuir el juego. Pero ya sin la velocidad de repente que tampoco fue nunca su gran característica. Un hombre definidor de años. Fuego aéreo, pero como distribuidor de juego ahí lo quiere Lechuga al Tese en el medio. Se viene por derecha Pioli. Caballero ya se metió por aquel sector. La pelota viene para el lateral derecho que se había metido sobre la ofensiva. Lateral que va jugando Martín Rodríguez. Apura el paso. Piriápolis. Vino para Pereira. Cuerpea con Sanguinetti. Le cubre las espaldas sacando la costa. Rebota en el mismo Sanguinetti. Se la va a llevar Santos. Traboi ganó. Con infracciones. ¿Qué dice el árbitro? Infracción y amarilla. Carlos. Tarjeta amarilla para el número 9. Andrés Santos en Piriápolis. Bueno, fueron los dos con el zaguero albiverde. La vamos a ver nuevamente porque el árbitro decidido fue directamente al hombre Santos a amonestarlo. Aparentemente le dejó la pierna, es lo que dice el árbitro del partido al zaguero del representativo Rochenza. Ahí la vemos otra vez. Ahí está. Sí, va con la plancha levantada. Y es lo que le está sancionando el árbitro del partido para mostrarle el cartón amarillo retero. Decidido enseguida fue y se lo exhibió primera amarilla del partido. La primera, sí. Primeras palabras de Germán Pérez en este caso, ayudante técnico de la Valleja con Nicolás González. Que se posicione bien contra la raya, que no se meta hacia el medio porque de esa manera está apretando al centro delantero Santiago Barbosa. Va corriendo Sanguinetti otra vez. Ensancha por la sur de la Valleja a la cancha. Ya quedan enredados. Barreda con Sanguinetti. Corría Fabricio junto con Diego Barreda, otro de los nombres que se repite en el fútbol de zona oeste. Activo, veloz, buscándolas todas. Sanguinetti ya metió dos centros y sigue buscando por allí. Lo emplea en velocidad la Valleja. Jugando ya los casi 12 minutos. La Panter y la pierna izquierda de José Emilio Hernández que va sacando por derecha. Despeja otra vez mal el portero. Lateral que va a jugar por izquierda Santos que jugó en el fútbol de Rocha, ¿no Fabricio? Sí señor. Está Barre. Y en plaza, ¿no? En plaza, es verdad. Lateral que va a jugar Cristófer Cal. Fernandino, el de nacimiento, hijo del recordado Chueco Santos. Gran jugador del fútbol de Maldonado. Campeonísimo con la selección Fernandina. Pelota que viene al área. Va Barbosa. Salió Hernández. Fernandes. Otra vez Sali descuelga bien esa pelota. La pone larga para Adrián Pereira. Mano a mano, cuerpo a cuerpo con la marca de Caballero. Va por la orilla del campo. La cambia para Santos. Dejará para Moreira. Le tiene Pablo Moreira. Abre por izquierda para el zurdo Martín Rodríguez. Se manda Rodríguez. Estaba adelantado. El hombre de Piriápolis, penalmente, era Álvaro Rodríguez. El que estaba en posición prohibida. Hay tiro libre que va a jugar. Sobre el sector derecho otra vez la baseja. Gustavo. Sí, aquí está la reiteración. Otra vez de la incidencia. Donde escapaba por este lado Rodríguez. Pero cuando toma posesión del balón, en línea, señala la posición fuera de juego. Sí, te escucho. Andrés Santos, que tiene 29 años, es el único gol que tiene Piriápolis en este torneo. Aparte, lo que bien decía Fabricio, en los equipos de Rocha. Defendió algunos equipos en Maldonado, en el fútbol profesional, en Cerro Largo. También supo jugar en Argentina, en varios equipos y también en España. Viene más atrás Barreda. Por la serie están jugando la baseja de Rocha y Piriápolis. Ya en la tercera fecha. Domina la pelota Urrutia. Juega para Cristófer Cal. Se manda por la zurda. Lo va pidiendo Fabricio Sanguinetti. Le tiene Cal. Falta. Llega tarde otra vez el hombre de Piriápolis. No. Dijo el árbitro que no fue nada. Dijo que no. La busca Urrutia otra vez. Se resbalan los jugadores seguidamente. ¿Está mojado el piso? Sí, bastante. Pero de igual manera está muy lindo el sobrero. El correspondiente a otros momentos donde el paso está bastante largo. Está bastante lindo. Toca mal ahora. Jugaba Caballero. Se equivoca. Le tiene Polenta. Polenta juega corto para que base a Rodríguez. Le tiene arriba otra vez para Adrián Pereira. Se diluye el peligro ahí de Piriápolis. Sale Antunes. Vestido de negro el portero de la vasija. Que es de los más jóvenes de este equipo, ¿no? El guardameta. 25. La busca por arriba Barbosa pero gana Polenta. Domina de pecho que se ganan. Le juega arriba para Nicola González. Recibe el gato. Va por derecha. Se frena González. Lo espera Martín Rodríguez. También está Polenta. Vino para Barbosa. Barbosa se abre por derecha en el área. Está esperando Fabrizio Sanguinetti. Viene el centro del flaco Pioli. Se va cerrando. Y el portero. Le embolsa en su pecho. Casi digamos vino tinto la camiseta. Es el plano ofensivo de la Valleja. Bien abierto González por la derecha. Abierto en la izquierda. Pegado a la raza también Sanguinetti. Intentan por ahí desequilibrar en el uno contra uno. Juega Cerrón de primera. Se abre por aquel lado. Se estira otra vez el equipo del balneario. La buscaba en el área Pereira. Va cerrando bien el cero. Finalmente Acosta. Le va sacando Acosta. Acosta para Cristófer Cal. Acosta que su hermano también jugó hoy en Cerro Largo. ¿No Fabricio? Sí señores. Provecho mandando el abrazo a mi gran amigo Gabriel Hernández. Que viene en el móvil escuchando. Mirando el partido. Y que hoy claramente nos dejan las manos de Carlitos Praino. ¿Qué le parece? No, lo de Hernández y Praino. Magnífico. Me tienen asombrado la pinta ¿no? Nos sumamos al saludo a Gabriel Hernández. Por el mismo saco salieron. No sé cómo hizo Praino. No, no. Pero la corbata, el saco. Todo, todo. La indumentaria es casi digamos que para un cumpleaños. La tiene Caballero. Saluda a Mónica y a Roberto. Pero mande saludos nomás. Cómo le doy pie ¿eh? Vino para Caballero. Va a tocar para Urrutia ¿no? Ahora sí. Viene sobre la cintura del campo. Tocando para... Que vaya. Pablo Caballero. Se escapa de dos. Allí en la zona congestionada. Le tiene que sacar hacia atrás. Purifica con Urrutia. Urrutia que va tirando arriba para Barbosa. Por el medio la pide Sanguinetti. Otro más que llegue. González por allá. Desbordó el tato. Falta. Infracción. Dijo que no el árbitro. Y el asistente al lado tampoco. Bueno. Me dio la sensación. La cobró en línea. La cobró en línea. No, pero cobró la otra. A ver. ¿Qué fue? Cobró esta. Cobró la segunda. ¿Y amarilla o no? Sí, va a ser amarilla. Bueno, amarilla para Nicolás González. Me dejó dudas la primera. Si no hay un desplazamiento contra Barbosa cuando le engancha su marcador hacia afuera. Pero después viene la falta de González. Y la amarilla que muestra el árbitro del partido. La segunda del partido. En este caso para un hombre de la valle. Aquí está la jugada de Barbosa. Para mí me da la impresión que le tira el cuerpo en las piernas. No sé si lo alcanza. Y después se tira el pego de González. Después la amarilla sin discusión. Bien exhibida por parte del árbitro del partido. La primera falta me dio la sensación que existió en cuanto se le tira con el cuerpo contra las piernas a Barbosa. El lateral de este lado del equipo Martín Rodríguez. Amarilla para González. Entonces hay gol de universitario. Está ganando 2 a 1. El equipo Salteni ante amanecer. 2 a 1. Es victoria. Gol de Marcelo Menoni. Por este grupo, como decíamos hoy, gran victoria de Barrio Olímpico. Que debe estar de retorno ya de Melo. Después de haberle ganado 3 a 2 al Melo Wonder. Va jugando Barreda. Entrega sobre el sector derecho para Serrón. Serrón que avanza. Juega para Moreira. Moreira que va tirando arriba. Inhabilitado Pereira por el lado derecho. Tiro libre que va a jugar la baseja en 17 minutos. Que se escucha por el lado del equipo Olviver de Fabricio. Con bastante tranquilidad recién hablaban con Nicolás González. Ahora le pide en cabeza, luego de lo que fue esa falta durísima, al futbolista de Priápolis. Pero que sigan con la misma intensidad y que avance más en la cancha. Ahora el técnico de Priápolis le indicó a Martín Rodríguez que lo quiere más cerca de González. Que no lo deje girar. Y después mucha indicación para Santos y para Pereira. Que presionen bien arriba la salida del equipo Olviverde. A propósito se mueve el banco de la Valleja. Un saludo enorme para Omar Barbosa. Para el querido Cata, el papá del tato Barbosa que nos está mirando. Tuvo un quebranto de salud. Se viene Santos. Lo agarraron, lo manotearon, lo camisetearon. Dijo que no el árbitro. Vino para Pereira. La pide por el lado. Santos está el gol. ¡Gol! De Priápolis. Andrés Santos. Apareció como todo goleador. Primero la peleó. Después suministró el juego por derecha. Lo habilitaron otra vez. Y a los 18 minutos abre el marcador la visita. Andrés Santos para poner la apertura. Priápolis 1. La Valleja 0. Cuando no llegaba el equipo de Priápolis. Cuando el que más buscaba era la Valleja. Aparece Santos. Santos el goleador para pelearla. Ahí está. Ahí en la puja con Sanguinetti. La habilitación. Llegan para meterla hacia atrás. Y otra vez Santos que de primera, de derecha, aprovecha el centro de la muerte hacia atrás. El remate que se le va contra el palo izquierdo. Arriba Antunes que nada puede hacer. 18 minutos. Apertura impensada de acuerdo al trámite. Por más que ninguno de los dos dominaba netamente. Gana Priápolis. De visita en el Sobrero. Caballero y la pelota se reanuda el juego. González que está amonestado. La pierde con Martín Rodríguez. Juega por el medio. Entrega para Moreira y Santos. Otra vez tocando por izquierda para que vaya Álvaro Rodríguez. La pide Facundo Machado. El balón lo tiene Machado. Se mete a larga. Peligro. Remata. A ver cómo toma este gol la baseja. Si se descontrola. Si Priápolis se viene con todo. Está ganando un a cero. La tiene Cerrón. Con el revés del pie. Juega otra vez para Machado. Falta marca al Floridense Martínez. Será tiro libre. El impacto del gol hace que Priápolis siga atacando. Siga buscando. Ahora parado sobre campo al biverde. Equipo rochense que no reacciona. Y que está sin control y con problemas por el sector izquierdo de su defensa. En este último tramo. Buen rematador el hombre que tiene la número 5 en su camiseta. José Luis Cerrón. Que también tiene pasado por Atenas a nivel profesional, Carlos. Así es. Así es. Jugó en el equipo azulgrana. Y luego en Priápolis. 38 años para Cerrón. Con respecto a Santos, el segundo tanto del número 9 en este campeonato. Los dos goles de Priápolis los hizo él. Es el tercero que recibe la valleja. Tercero que recibe la valleja. Le va a pegar Cerrón entonces. Viene con pierna derecha. Pelota larga. Despeja Pioli. Va rechazando de cabeza. Balón que se va a perder afuera. Está ganando. La visita por un gol a cero. En esta serie ganó Barrio Olímpico. Por ahora son los líderes de esta serie. La valleja y Melo Wander se están quedando con dos. Pero falta mucho camino todavía. Sí, esto recién comienza. Es una noche que aún está en el inicio del partido. Pero que prematuramente le da tranquilidad a Priápolis que gana. Acá 1 a 0. Santos el gol. La tiene Pereira. Domina Pereira. Va Adrián Pereira. Juega por el medio. Entrega para. Que la tenga Moreira con Cerrón. Cerrón. Ya habilita por derecha Santos. No va a llegar Santos. Quedaba esperando el pase abajo. Se lo tiran por arriba. Queda reclamando algo. Pablo Aníbal de León se desespera. El técnico de Priápolis marcándole algo. Vino para que juegue. Que osegan con Pioli. Y este con Urrutia. Y este con Barbosa. Recibe de espalda. Se postea. Sale jugando por derecha con Caballero. La echa muy larga. Tiene que trabar la pelota. Casi se la lleva Machado. Luchaba por ella Facundo. Le tiene otra vez Caballero. Se manda arriba. Tocando para Barbosa. Jugó de primera para Urrutia. La busca Pioli. La busca Urrutia. Se cae. Dijo el árbitro. Que falta o no. No cobra Martínez tampoco. Protesta al banco de la baseja. Viene para Pereira. Tiene que salir Antunes. La saca Justo Antunes. Cuando Pereira ya se metía por el medio. Le queda para Cal. La pierde con Moreira. Ahora sí pita algo el árbitro. ¿Qué cobró? Falta. No, me parece que no. Hay un hombre sentido. Sí, por eso para para venir a ver cuál es la entidad de la lesión de defensa del representativo de Piriápolis. Es Moreira, ¿no? Sí, es Moreira. Acusa un golpe en el rostro, ¿no? Está acusando un golpe en el rostro. Es lo que él le protesta al árbitro del partido. Un gol que por ahora no genera una reacción positiva en la valleja. Que se mostró nervioso, impreciso, sin encontrar lo que en los primeros minutos había tenido. Un juego de insistencia por las bandas. Ahora algo desconcertado. Un apunte. Este equipo de la valleja tiene buen manejo en el medio. Hombres técnicamente bien dotados. No sé si en la contención no le faltará un poco. Usted dice que José Ian queda muy solo. Me parece que sí. Sale jugando por derecha. Vino para Pereira. Se muestra machado por izquierda. Por el medio va Santos. Allá defiende la valleja. Y esta pelota va recuperándose Pablo Moreira entonces en Piriápolis que gana un a cero. Sí. Se va a venir un cambio en Piriápolis. Se está cambiando Maximiliano Cardoso. ¿Será por quién? ¿Por Moreira? Vamos a ver quién se retira. Hace instantes estaba calentando con intensidad. Él solo. Aparte del resto de sus compañeros. Y ya se está cambiando para venir a la cancha. Ahora repasamos los suplentes con ustedes, muchachos. Es pelota que viene al área. Le va sacando de cabeza a Costa. La va consiguiendo otra vez Pereira. Levantaba un centro lateral Lucas Pérez. ¿Quiénes esperan en la baseja? Fabricio. Gustavo Rocha, Dani López, Rodrigo Méndez, Javier Ramos, Christopher La Rosa, Ignacio Guerra, Matías Dutur, Leonardo Oliveira, Cristian Domínguez, Sebastián Acosta y Marcelo Techera. ¿Quiénes esperan en Piriápolis? Diego Ponce de León, Maximiliano Cardoso, Pablo Muñoz, Alexis Moreira, Franco Pérez, Jonathan Hernández, Federico Castellanos, Nahuel Canabé y Agustín Facio. Va sacando Antunes. La baseja pierde como local en el Sobrero en su primer partido que juega en este reduto, en esta copa. Va luchando por la pelota Fabricio Sanguinetti. Le queda para que Oceán. Lo presiona Santos. Lo presiona también en la primera línea. Así Moreira. Va sacando del fondo nuevamente Martín Rodríguez. Para Adrián Pereira que está pronto para la contra. Vino para que Oceán. Lo presiona Santos. Presiona bien Piriápolis. Y la salida de la baseja no lo deja cómodo. Juegan para Sanguinetti. Lo marca Lucas Pérez. Arranca Sanguinetti. Al piso para marcar Pérez. Será otro lateral que juega por derecha. La banda derecha es para Christopher Cal. No logra acomodarse la valleja. No logra volver a armar su fútbol. No encuentra los caminos para recuperar predominio en el terreno y para ir con riesgo. Tuvo una sola hasta ahora. El remate de Roberto Pioli desde afuera del área. En el resto ha desbordado en alguna ocasión. Pero le ha costado concretar o llegar con riesgo. Va jugando Urruti. Urruti que va entregando para Sanguinetti. Sanguinetti juega mal. Recupera otra vez Piriápolis con Moreira. Se tira el delantero de Piriápolis. Dice que no tocaban de atrás. El árbitro marca la infracción. Queda algo sentido Santos. Le sacaron el calzado. El número 9. El autor del gol a los 18 minutos. Y que hasta ahora viene siendo figura destacada. Porque pelea la pelota en el gol. Porque después termina convirtiéndolo. Porque se mueve. Porque se muestra. Porque busca y porque genera este tipo de situaciones. Le va a pegar Barreda. Otro de los nombres históricos siempre del fútbol de Maldonado Interior. Le va pegando Santos. Arriba para buscar a la Moreira. En el medio le esperaba a Adrián Pereira. Pidenovsa. Ahí no fue. El centro. Ahora sí. Levanta el banderín. El segundo asistente, Danilo Montero. Habrá tiro libre en el fondo. Que va a jugar el equipo Olvi Verde. El gol adquiere un valor preponderante para Piriápolis. Por la tranquilidad. Ahora lo que vemos y lo que estamos observando ahí es la posición adelantada bien sancionada. Sale hacia la posición habilitada. Estaba fuera de juego. Lo que no se metió atrás Piriápolis. Ni mucho menos. Siguió con la misma postura de jugar de igual a igual. Y con buenos resultados también. En cuanto a lograr una mayor presencia de dominio futbolístico en el medio. Gana Pioli. Juega para Barbosa. Le copa a la mitad de la cancha a Piriápolis. Por lenta que saca. Largo. Pero está sopa a Adrián Pereira. Está Benovsa. Y otra vez. Por lo menos cuatro veces en posición adelantada han caído los delanteros de Piriápolis. Sale jugando con Cal. 25 minutos y medio. La ha hecho muy larga otra vez Cal. Se la robaron. Vino para Moreira. Erranca Pablo Moreira. Sale para trabar limpiamente a costa. Quita bien el zaguero de la baseja. Sale sobre el costado izquierdo airoso. Se la tira afuera Moreira. Lateral que juega otra vez el equipo rochense. Primero la adelantó mal Cal. Después la adelantó mal Moreira. Los dos pudieron haber provocado situaciones absolutamente distintas. En la salida y después en un contraataque que tenía buena cara. Pero no la hizo bien. ¿Qué ausencia tiene Piriápolis hoy? Uno de ellos es Amandú Fernández. ¿No, Carlos? Sí, Amandú Fernández porque fue expulsado el partido anterior por doble amarilla. Lo de Gonzalo Machado por un desgarro. Esas son las ausencias. Porque después Federico Castellano, a pesar de la contractura, hoy está en el banco. Pelota larga para que vaya Pereira. Atento Antunes. Sale justo el portero. Cuando se desdoblaba el hombre del equipo de Piriápolis. A buscar esa pelota otra vez en las alturas. Era Machado el que aparecía por izquierda. Muy parecido físicamente con Pereira. Corta por lenta. Sale por lenta. Gana el zaguero. Tira ahora sí para Adrián Pereira. Mano a mano con Zenguinetti. Le pone el cuerpo. Viene el experimentado zaguero de la baseja. Le pide Antunes más atrás. Sanguinetti juega con su portero. Así sale el guardameta que tiene la doce. Uy, la pelota que dejaba Costa en el área con Diva Santos. Corre Riejo la baseja en la salida. Viene para acá. Es que la presión que le hace ahí Piriápolis lo está complicando. Lo obnubila. No le da claridad. Mire, la perdieron de nuevo. Ahí le tiene Pereira con Santos. Descarga por izquierda. Trepa Martín Rodríguez. Va el zurdo. Le tiene Martín Rodríguez. Se frenó. No lo espera Pioli. El centro al área la quería dominar Machado. Pero se le va muy largo. No pudo controlar bien. Se queda con ella Antunes. Ya la pone arriba. Barbosa la quiere bajar. Y la baja nomás. No se fue esa pelota. La tiene Santiago Barbosa. Falta. De atrás. El árbitro dice otra vez que no. Que se tira. Se enoja la tribuna. Bastante ofuscada la gente albiverde. Queda sentido Barbosa. En otra incidencia que a primera vista da la impresión de que lo tocaban de atrás. Vino Sanguinetti. Domina Fabricio Sanguinetti. Está fuera la pelota. Es lateral. Esférico. Que va a recuperar otra vez el equipo albirrojo. Ahí está Carlos Caballero. Quinesiólogo. Ex guardameta del fútbol de Rocha. Selecciona. River. La Valleja. Otros equipos que hoy es el quinesiólogo de este conjunto rochero. Otra falta. En la mitad del terreno. Barbosa enojado. Conversa algo con el asistente Fagundes. Fabricio. Sí. Usted sabe que la falta anterior de esa de Barbosa. La había cobrado Línea. El árbitro lo conseguía. Sigue hablando Barbosa con el asistente. Hay un diálogo allí. Hoy no le cobró a Keisha al borde del área que parecía que era falta. Y esta también dio la impresión. Pero en definitiva Línea la señaló. Y el árbitro dijo no. Siga, siga. Le pega Cerrone. El balón queda corto. Marca Urrutia. Ahí la tiene el 8. Urrutia que sale por izquierda con Cal. La tiene Christopher Cal. Se la tiran afuera. Sigue a zurdo. Resigna Campo con Keoseyan. La tiene Carlos Keoseyan. Juega para Costa. Desde los cimientos sale La Valleja. Tirando un pelotazo largo. A buscarla por arriba va Sanguinetti. El árbitro dice que es para Piriápolis el lateral. Que a eso lo está obligando La Valleja. A saltearse el medio. A intentar el pelotazo. Porque la presión alta que hace Piriápolis no le da salida clara. Posibilidad de la misma al conjunto Rocher. Santos en las alturas que gana. Y juega para Moreira. Domina de pecho. La juega para Adrián Pereira. Pide el mano lo de Piriápolis. Se cae el zaguero a Costa. Pelea por ella Moreira. La pelota no se va. La consigue por la última zona. El centro quedó ahí en el área. La va sacando bien Caballero. Lateral. Derecho se cruzó. Jugándola para Christopher Cal. El zurdo que va. Otro pelotazo para Barbosa. Muy solo Barbosa contra tres. Corre Barbosa. Sale Hernández. El portero va despejando. Tirándola afuera. Abraza que de costado. No. La pelota no se va. Queda ahí sobre el borde de la cancha. La consigue Machado. Buena marca esta vez de Caballero. Juega con Pioli. La pide cortito. Otra vez para González. González para Caballero. Transita como lateral derecho. Se cae a Pioli. Saca con todo Martín Rodríguez. Tiene que salir Antunes. Lo presiona Santos. La tira arriba otra vez. Hay que ver si físicamente a Piriápolis le da todo esto. El ritmo que le impone el equipo visitante. Sí, esa presión. Sostenerla en el segundo tiempo no va a ser sencillo. Pero por ahora le da excelente resultado. De León se cimenta de que comenzó el partido. En eso, en ese pedido. Lo de presionar siempre a Santos y a Pereira lo primero. La presiona la defensa de la ballena. Se caía el hombre de Piriápolis. El árbitro. Sí, en la jugada. Lejos por lo menos Martínez. Dijo que no era falta. Que da sentido el de Piriápolis. ¿Quién es el profe de Piriápolis, Carlos? Ya le digo. Balón que viene sobre el área. Sale el guardameta Hernández. El de la baseja Fabricio. El profe Fernando Mota. Saca largo. Pelotazo que viene para Moreira. Allá corre Moreira. Cuerpea con Cal. Gana otra vez al lateral de la baseja. Juega para Sanguinetti. Toca más atrás. Para Urrutia. Urrutia juega por el medio con Pioli. Toca de primera para Cabacero. Media hora de juego. Nicolás González. El único molestado en la baseja. Se entreveraron entre la baseja. Pero la pelota le queda otra vez para Urrutia. Entrega para González. Amaga y sale. Se mete por el medio. Cacia central. Escafó. Se mandó con Barbosa. Tocó para González. Está en el área. Remató. Lo trabaron. Lo trabaron justo. Otra de las jugadas de la baseja. En alguna combinación entre González y Barbosa. Otra vez que aparece González. Que mete desde la zona media. Una muy buena carrera hacia el medio. Se sacó tres hombres de encima. En la pared final. Buena devolución. Pero el remate rebotó en las piernas de un defensor. Primera aparición cercana al área de la baseja. Después del tanto de apertura. Gustavo. Sí. Federico Echart. Es el preparador físico de Piriápolis. Se vino Sanguinetti. La buscaba Fabricio. Marca Lucas. Se queda con ella al lateral Lucas Pérez. La tira arriba para Santos. Picoy se viene con todo a correr. Pero gran cierre del piso de Sanguinetti. Cuando iba Facundo Machado. Era fundamental ese cierre. Muy bien Sanguinetti yendo abajo. Se iba solo el delantero. Toca y juego. Lo entraron con todo. Bueno, el árbitro cobra falta o no. Sí. Queda muy sentido que oseían. Que ya estaba sentido de antes. Fue atendido, usted sabe, por la sanidad hace un rato. Sí. Bueno, veremos cómo queda después de esta infracción. Así se está reincorporando. Le dice que no ingrese a Caballero. El kinesiólogo que se debe retirar. Era, daba la impresión, una falta como para amonestación, Gustavo, ¿no? Ahí la tenemos de vuelta. Sí, sí, sí. Ahí se le quema los papeles al árbitro. Esto es claramente una falta para Marilla por la forma en que va. Deja la pierna tirada. Impacta contra que oseían. Mal el árbitro. Esto era amonestación. Tiro libre que va a jugar el albiverde. Allí conversa el cuarto árbitro. Tres sacones. El kinesiólogo de la baseja. Pelota que va a jugar Sanguinetti. La pide Acosta por izquierda Bacal. Levanta Sanguinetti. Arriba en las alturas la buscaba Pioli. Pero gana muy bien de cabeza Barreda. Barreda deja para Moreira. Moreira que tiraba para Santos. Corta Pablo Caballero. 33 minutos. Estamos por BTB Plus con la producción de Tenfield. Y la décima séptima Copa Nacional de Clubes. Por la serie de tercera fecha. Ya ganó Barrio Olímpico hoy en el Melo. Está ganando Piriápolis. Están quedando los dos como líderes. Venían todos de empatar en este grupo. Le va a sacar el guardameta Antunes. Hasta ahora le cuesta mucho a la Valleja. Le cuesta salir con claridad. La presión alta de Piriápolis le ha dado resultado. Ha obnubilado al fondo al Biverde. Que no consigue armar una salida prolija. Y así aprovechar los hombres de buen manejo que tienen en el medio. Permanentemente buscan habilitar por afuera a González o a Sanguinetti. Pero lo encuentro muy partido a la Valleja. Quedan muy estacionados. Que Oseían, Urrutia. Por este lado Pioli. Muy distanciados. De González, de Barbosa. Que no lo alimentan adecuadamente. Y de Sanguinetti que hace rato que lo olvidaron. Y está hasta con frío allá por la B. Creo que tiene la duda la Valleja. De salir ellos a presionar. O de los volantes quedarse. Porque Piriápolis está instalado en campo rival. Y ahí no saben qué hacer. Y puede ser que esa sea la duda existencial en la vida del partido que tiene ahora. Se viene Pereira. Estaba adelantado. Protesta otra vez el banco de Piriápolis. Sí, se iba solo. Levantó enseguida el banderín. El árbitro para... El línea, perdón. Para estar invalidando esta corrida. De cualquier manera tiene problemas. Ahí donde arranca. A ver. Me parece que no era. Estaba habilitado. Estaba habilitado. Era jugada de gol. Se equivoca en línea esta vez. Tremendo error, ¿eh? Porque realmente quedaba solo. El futbolista más allá que después de Piñó en forma muy leve. Es una pelota que queda en las manos de Antunes. Pero yo creo que ya había escuchado incluso que estaba la jugada totalmente anulada. Erróneamente. Esta vez el error en línea. Viene para Pereira otra vez. Le queda muy atrás. El esférico no puede dominarlo. En 35 minutos en el Sobrero de Rocha. Con Fabricio Núñez. Con Carlos Praino. El comentario de Pablo Arboleza. Y toda la producción llevándoles lo que es la tercera fecha de la serie. Se viene por la pelota Sanguinetti. Va a encarar a Pérez. Encaró a Sanguinetti. Pelota cerrada. Pegó en el techo del arco. El remate. Cuando Hernández tiraba el manotazo. Por las dudas. Un remate bárbaro. Se fue cerrando. Se salvó. El equipo de Piriápolis. Por ahí uno de los caminos. La velocidad de Sanguinetti. Otra vez. Estupendo. Apareciendo por aquel lado. La pelota que pega. En definitiva. En el horizontal. Se salva Piriápolis. La más clara. De el albiverde rochense. En este remate. Que reitero. Rosó el horizontal. Y se fue afuera. La primera que tiene la Valleja. Después del gol. Le cuesta una enormidad. Igual. Armar un fútbol. Con diálogo. Con encuentro. Con un contexto de conjunto. En materia ofensiva. Como para. Estar alterando. El orden defensivo de Piriápolis. Que. A no ser esta. Y la de Pioli. En los primeros minutos. No ha pasado grande. Sobresalto. Otra falta. ¿Qué dijo el árbitro? Fabricio. En el sentido. Ahora estaba Roberto Pioli también. El flaco Roberto Pioli. A mitad de la cancha. Está. Ya es final. Universitario. Le ganó Amanecer 2 a 1. Victoria entonces. Del equipo Saltenio. Ante Amanecer de Paisandú. Por 2 goles a 1. Partido que recién hace un ratito terminó. Estiro libre que va a jugar Rodrigo Sanguinetti. Para la baseja que pierde como local. Ya ganó Barrio Olímpico por la misma serie Melo Wonder. Va Sanguinetti. Le busca Barbosa. Marca Barreda. Saca Polenta. Le quedó para Santos. El autor del gol a los 18 minutos. Ahí va Santos. Juega para Moreira. Recostados en la banda derecha. Ahora habilitado a Pereira. Le marca bien a costa. Juega más atrás. Operación Retorno de Acosta. Jugándola para Antunes. Trata de armarse de nuevo la Valleja. Tiene que aparecer. Me parece que mucho más cerca de los de arriba. Algún hombre que se esté contactando con ellos. Reitero el concepto. Quedan muy aislados. Uno sobre la derecha. Uno sobre la izquierda. En el corazón del área Barbosa. Así es difícil para el equipo Alviva. Corre Pereira. Pide en falta. Dijo que no. Bien. Marcando a costa finalmente. Adrián Pereira que quedó afuera de la cancha. Después de llevar ese impacto en la marca. En la lucha. Con la costa. Le queda para que vaya Urrutia. El 8 de la baseja juega para Cal. Y este que juega para Keosegan. Tocando la pelota. Bala baseja por el medio. Con Keosegan. Jugó otra vez para Urrutia. Urrutia que se mete en el embudo. Va Urrutia. Dejó para Pioli. Se muestra por derecha González. Le tiene Pioli. Pioli que juega para Caballero. Se frena Pablo. Caballero carga con un centro para Barbosa. Ganó Polenta. Le va sacando de cabeza el zaguero. Le tiran arriba a Cerrón. A ver si llega por este lado Facundo Machado. Mano a mano con Caballero. 37 minutos y medio. En el sobre lo derrocha. Se juega la décima séptima Copa Nacional de Clubes. Domina con ese machado. Va por un lado. Quebró. Vete al centro. Lo traban justo y es córner. Llega por la izquierda principalmente Pioli. Sí, es por donde más ofende bien Caballero. Aquí en el cierre. Justo cuando metían el centro hacia el medio. Gustavo. Sí. Una indicación de Pablo Aníbal de León para los puntas. Para Santos y Pereira. Los quiero al borde del upside porque una nos va a quedar. Vendrá el córner sobre el sector. Izquierdo va a meter esa pelota sobre el área. Llegará José Luis Serrón en casi 31. Hay gol de San Lorenzo en Pan de Azúcar que le gana a los 60 minutos a Palermo por 1 a 0. Me decían por acá, Carlos Gutiérrez, un gran amigo, colega, periodista, rochense, que Adrián Pereira también jugó en Rocha. Después te pregunto Fabricio. No recordaba. Hay un centro de Serrón. El primer palo. La va sacando Pioli. La busca por ahí Adrián Pereira. La consigue Nicolás González. Pone bien el cuerpo. Se sacó de encima a uno. A dos. Sigue González. Va por derecha pidiendo Lurrutia. Por el medio. Se cruzó Sanguinetti. Barbosa va por el medio también. Vino para Sanguinetti. Lo espera Barreda. Cargó por izquierda con Cal. Se manda por aquel sector Christopher Cal. 38 y medio. Cal que encaró. Pisará el área. Pelota atrás. Lo traba justo. Marca justo. Polenta el córner. Ahí tiro de esquina. Esta fue buena para la baseja. Sí, con buenos movimientos. Se vino hacia el medio Sanguinetti. Habilitó la subida de Cal. Ahí vemos nuevamente el proceso de la incidencia. La abre Sanguinetti a la izquierda. Cal que le hace el cambio de ritmo. Se le va al defensa. Mete la pelota al medio. Cuando respiraba en el área Barbosa, justo cerró el zaguero. Vendrá el córner sobre el sector izquierdo. Jugó el Nacional Pereira Fabricio. Usted sabe que sí. Ahora estaba pensando si el Nacional Futurista de las selecciones de Maldonado también. Exacto, claro. El mechizo que juega hoy en Piriápolis. En Estuzangó durante mucho tiempo el Maldonado. Se trajo el Nano Machado. Sí, señor. Abrazo grande para Antonio Machado. El córner viene sobre el área. La busca Sanguinetti. ¡Está! Lo peloto pegó en el palo. No lo vivieron. Son cosas del diablo. Protesta toda la gente de la baseja. Se salvó de los colmillos del lobo Piriápolis, Pablo. El cabezazo que da en el vertical izquierdo. Ahora lo vamos a ver de nuevo. ¿Cómo se salva Piriápolis? La protesta es porque la pelota supuestamente la podía haber tomado adentro. El guardameta es lo que puede pedir. Parece difícil por el ángulo. Pero veremos ahora en la reiteración qué es lo que se puede observar. Ganó por arriba en esta la valleja. Ahí está el centro. Ahí salta Rodrigo Sanguinetti. Pica, pega en el palo. Y bueno, no es muy clara desde acá. Ahora, es muy difícil con esta toma poder decir nosotros... Tiene que entrar todo. Es difícil. Sí. No tenemos un ángulo como para decir entró o no todo el balón. En línea está mejor posicionado. Lo cierto es que la fortuna estuvo del lado de Hernández. El palo jugó con el portero de Piriápolis. Y que Sanguinetti ganó muy bien por arriba. Y de no mediar ese vertical izquierdo estaría en uno a uno. Tocando Sanguinetti con Pioli. Ahora lo espera Piriápolis. Se cambió Sanguinetti con González de punta. Va Fabricio entonces. Ahora por derecha. González y Nicolás González que él corría sobre el balón. Está fuera. Ahí lateral defensivo. Decíamos que Piriápolis como que ahora lo espera un poco más. Ya no presiona tanto como lo hizo en buena parte del primer tiempo. Porque ya jugó con los últimos cinco. Exacto. Estamos en 40 minutos. No es fácil sostener una actitud física de presión alta permanente. Que le dio buenos frutos. Pero que, reitero, físicamente no es fácil mantener ese ritmo de juego. Tocando Moreira por derecha. Se hace junta con Pereira. Llegó Machado. Pelota a Lari Antunes. Se arroja al piso el portero para sacar ya con sus manos. Fabricio Sanguinetti va por derecha. Arranca por este lado. Todavía no cruza la mitad del campo. Ahora sí. Busca compañía. Juega para Urrutia. Se manda el ocho por este sector. Le espera Barbosa en el área. Se equivoca Urrutia. Barbosa le dice dámela abajo. Sale bien José Emilio Hernández. Hijo del arquero histórico, ¿no? De Atena. Durante 15 años titular a su papá en Atena de San Carlos. En la época de Atena jugando en el fútbol del interior. Sanguinetti que peina. Ahí la peinada le quedó para Pereira. Salió Antunes otra vez. Justo. Justo, atento. Apagó el incendio el portero de la baseja. Bien, Antunes. Es despierto jugando donde tiene que estar el golero. Atento para salir ante ese despeje corto hacia atrás de Sanguinetti. Salvó justito una jugada que era de gol para Piriápolis. Ya ganó entonces su universitario de salto al amanecer de Paisandú por dos goles a uno. Aquí está ganando Piriápolis 1 a 0. Ayer en el estadio Juan Antonio la baseja de Trinidad. Hay un hombre sentido. Jugaron los equipos de Porongo y Laureles y empataron 1 a 1. Sí, Carlos. Sí, está sentido el número 14, Facundo Machado. También Pablo Aníbal de León aprovechó para hablarle a Martín Rodríguez. Primero, que aguante que quedaban 5, lo que hablaban ustedes. Y después, un tema de ajuste en la marca, ¿no? Que cambien las marcas porque la vio grava la anterior. En el juego aéreo la baseja tiene buen juego aéreo. Jugadores como Sanguinetti, Peor y Barbosa, ¿no? Exacto. El mismo que Osei Andes. Son todos jugadores que van bien por arriba. Ahí ganó bastante libre de marca en esa incidencia. Aquí está la reiteración del gol. Cómo llega y envía esa pelota hacia atrás que después Santos transforma. En el único gol que tiene este partido en los 42 minutos. Y es para Piriápolis que gana 1 a 0. En la noche profunda del sábado, en el Sobrero, está jugando la baseja con Piriápolis. Por la serie E, la tercera fecha. Piriápolis está ganando de visitante. También ganó Barrio Olímpico de Minas de visitante por la misma. La busca Barbosa. La cubre Barbosa. Juega más atrás para Urrutia. La pide Cosegán en la anillo central. Por izquierda va Cal. Por izquierda levanta la mano González. De Cosegán para Cal. Se muestra por aquel sector González. Va también Pioli en el área esperando Barbosa. Y llega también Sanguinetti. Toca para Cosegán. La baseja busca el empate. 43 minutos y medio. Entrega más atrás Cosegán para Costa. Costa sale de la marca de Moreira. También lo presionaba Machado. Juega más atrás la pelota con Cal. Y este para Costa. La baseja no la tira. Cuida la pelota. Quiere salir jugando. Prolijo. Otra vez con Cal. Ahora sí sobre su campo. Entrega una pelota para Sanguinetti. Le queda un minuto y medio más lo que adiciona el árbitro. Tres. Tres más jugaremos entonces. Se equivoca ahora Urrutia. La saca en el fondo el zurdo Martín Rodríguez para Andrés Santos. Sanguinetti. Urrutia. Que osegan los más veteranos tal vez de la baseja tocan la pelota en el fondo. Que tienen un poco más de tiempo y de espacio porque la presión se dio. Más incipiente, ¿no? La presión ahora de Piriápolis no es tan alta como tú marcabas. La tiene Caballero. No tiene salida la baseja por la banda. Es que le ha costado encontrar, reitero, un diálogo futbolístico entre los del medio. O sea, entre todas las líneas, ¿no? Porque le han presionado la línea final y no hay un buen contacto con los del medio. Y los del medio con los de arriba tampoco. Eso ha redundado en las escasas situaciones de gol que ha tenido. Y sobre todo en el fútbol que no ha sido lo suficientemente fluido. No se ha encontrado la forma de habilitar a Barbosa. La principal figura, el Tato Barbosa que tiene en ofensiva. Han sido algunas apariciones por afuera de González, de Sanguinetti por izquierda. Ahora trocaron de colocación en el terreno. Pero reitero, sin la continuidad que un equipo de local y más perdiendo debe tener como para generar un caudal futbolístico adecuado. Lucha por la pelota Martín Rodríguez. Se le va afuera. Ahí saque de costado que va jugando Urrutia. Urrutia no está en el nivel del otro día en la baseja. Hice un muy buen partido. Hoy lo vemos. Inexacto en los pases. No, no está exacto. No está fino. Vino para Pioli. Descargó para Cal. Lo sale a presionar Moreira. Escapó Cal. Jugó para González. Se mete de la punta al medio. Soltó de primera para que vaya Keoseyán que se va contra el área. Jugó para Cal. Estamos jugando ya tiempo recuperado. 45 y medio. Quiere escapar. Lo marca bien ahora Pérez. Le atine Cal. La baseja va por el costado izquierdo. Pierde 1 a 0. González. Otra vez con Cal. Barbosa le marca el pase con Keoseyán en el área. Llegó por atrás también Sanguinetti. Todavía no la tira la baseja. Vino para González. Quebró. Enganchó. Sigue Nicolás González. Veteral centro para que vaya espujando Sanguinetti. Y falta. Clara. Falta del Tato Barbosa era. Tiene razón el árbitro. En esta. Empuja justo cuando va a buscar la pelota por arriba. Y sí. Ahí va a pelear esa pelota. Cuando intentaba bajar. Ahí la vemos otra vez. Y ahí está. Sí. Es un desplazamiento con el cuerpo más que nada al jugador de Piriápolis. Y creo que está bien sancionada la falta. Dos errores arbitrales importantes. Un offside mal sancionado a Piriápolis. Y una tarjeta amarilla subida de tono que no le mostraron también en la mitad de la cancha un integrante del equipo visitante. Se viene ya en los últimos suspiros del primer tiempo. Estamos a mitad de camino. Se vino González. Escapó González. La pedía Barbosa Soli González. Siguió. Gachó la cabeza. Se olvidó de su compañero. Marca polenta. La tira arriba. Está habilitado. Va machado. Tiene que salir Antunes. Gran trabajo del portero siendo el líbero de la baseja. Ahora el arco libre. Va Rodríguez. Mano. Dijo que no el árbitro. Protesta toda la baseja. Se vino por la pelota Santos. Arranca Santos por izquierda. Protesta todo el banco que se pone de pie. Pelota vendrá al área. Que no machado la cuida. Sabe que es el final. Le grita a Pablo Oliva. No la tiren. Vino sobre el costado derecho. Levantan. Allá para Moreira. Moreira para Pérez. Trepó. Subió. Escaló. Va al centro. Al área. Y Antunes. El portero se queda con ella. Le queda un minuto el primer tiempo. Que ha tenido que ser bombero además en estos últimos minutos. Saliendo a cortar como líbero prácticamente detrás de sus hombres de defensa en los últimos minutos. Lo espera. Piriápolis lo aguanta. Le saca las principales virtudes. Ofensivas. Y de contra lo pone en riesgo en más de una ocasión. Así se va el primer tiempo. En el segundo tiempo tendremos como siempre la elección con los compañeros de el jugador Tata. El jugador del partido. Como siempre Tata. Reconociéndole el esfuerzo. Y siendo la figura lo elegiremos con los compañeros acá. 47 y medio. Vendrá la pelota sobre el área cuando el árbitro por micrómetro faltaban segundos. Pero el floridense Fernando Martínez dijo que es el final ante alguna protesta. Tímida pero protesta. Me da un título Pablo de lo que fue el primer tiempo. Una llegada clara para Piriápolis. Bien definida por Santos. Para mí la figura del primer tiempo por lo que generó. Le está dando una victoria parcial frente a un Lavalleja. Que quiso, que buscó, que le faltó claridad. Conexión, peso ofensivo. Que tuvo alguna pero no la suficientes. Si quiere ganar y hacer la media inglesa perfecta para hoy sumar de lo que al tres puntos. Que es lo último que se escucha por el lado de Lavalleja. Fabricio. Al levantar cabeza lo mismo que dice Matías Duturo en este momento. Que espera la salida de sus compañeros futbolistas hacia el vestuario. Me parece que Duturo es un cambio. Me parece. Veremos Carlitos que dice Pablo Aníbal y sus muchachos. Y bueno, arengándolos también para lo que viene. Para el segundo tiempo. Ha pedido concentración. Creo que también eso debe ser el pedido de Pablo Aníbal para este segundo tiempo. Se van los protagonistas, los árbitros. Todo bien en el campo de juego. Nosotros después de la pausa regresamos. Regresamos, seguimos en el doctor Mario Sobrero con Lavalleja y Piriápolis jugando por la serie E. La tercera fecha y la victoria de la visita por un buen acero, Pablo. A los 19 minutos, Santos apareció, peleó una pelota allí en la cabeza del área. Habilitó a su compañero por la izquierda que le metió hacia el medio, a la derecha, el desborde hacia atrás, el centro de la muerte. Y el propio Santos puso el único gol que le está dando el triunfo parcial al conjunto de Piriápolis. Que presionó arriba, que lo hizo bien. Que le restó fútbol, tiempo, espacio al equipo albiverde. Que lo desconectó, que determinó que estuviera partido en la cancha por momentos. Que no generaran ofensiva todo lo que puede. Así y todo, tuvo una o dos situaciones. Pero la victoria por ahora es visitante en la fría noche rochense. Sí señor, y este grupo por ahora está quedando con Barrio Olímpico y Piriápolis con cinco puntos. Lavalleja y Melo Wander con dos. Pero todavía nos resta el segundo tiempo. Que después de una nueva pausa, volveremos ya para el resumen de lo que dejó estos primeros 45. Vamos a ver lo que sucedía en el primer tiempo entre Lavalleja y Piriápolis. Cuando el árbitro Fernando Martínez pitaba el comienzo del partido. Y nos marcaba justamente lo que era la realidad. El presente de un albiverde que venía de empatar en Minas y Piriápolis, de empatar como local. Tan solo nueve minutos cuando despeja hacia el medio. Polenta le queda a Roberto Piori. Remate abajo, cerquita del palo derecho de Hernández. La primera llegada del equipo albiverde. Que después no tuvo muchas posibilidades. Minuto 18. El único gol del primer tiempo. La pelea Santos. Santos se entreveran entre los zagueros del conjunto albiverde. El desborde, el centro atrás y el propio Santos. De pierna derecha luego de un pique corto de la pelota contra el palo izquierdo del guardameta Antunes. Pone el tanto que le da la victoria parcial al representativo de Piriápolis. Aquí está, pelea con Zanguinetti. Domina, abre hacia la derecha. De primera los dos. Tanto el que la mete hacia atrás como quien recibe para definir Santos. Ponen el gol para el equipo visitante que es el único de este primer tiempo. Minuto 35 de la etapa inicial. Escal finalmente el lateral que mete. Centro, remate al arco. Vaya a saber. Lo que sí sabemos es que pegó en el horizontal. Y se fue esa pelota que se le metía a Hernández sobre el segundo palo. Minuto 39, la más clara del albiverde. Gana Zanguinetti, cuán largo y grande es en el área. Allí salta. Nadie lo marca adecuadamente. Pega en el poste izquierdo. Mucha fortuna. Da la impresión que la pelota no alcanza a entrar en su totalidad. Por más que la toma no es bien perpendicular como para dictaminar. Si en definitiva ingresó totalmente el esférico en esa incidencia. Pero lo que sí es claro es que fue la más clara de la Valleja. Que tuvo tres en cuanto a las situaciones de riesgo de este primer tiempo. El equipo albiverde. Nos vamos a las estadísticas, ¿le parece? Exactamente. Tres situaciones de gol para la Valleja. Una para Piliápolis que fue el gol. Un tiro de esquina para cada uno. Dos fuera de juego. Y fueron del conjunto visitante. Ocho faltas de la Valleja. Siete de Piliápolis. Una tarjeta amarilla por cada lado. Y los dos están con once. No hubo rojas en la etapa inicial. Esos son los números, las estadísticas de este primer tiempo. Otra breve pausa para ya meternos en lo que será el segundo tiempo. La Valleja de Rocha, Piliápolis, Fútbol Club. Cuando nos queda un minuto para llegar a las diez de la noche. Veintidós horas en toda la República Oriental del Uruguay. En el Sobrero de Rocha. Esperando por la vuelta de la Valleja. Y Piliápolis, Fabricio, los suplentes de la Valleja. Los que esperan. Gustavo Rocha es el arquero de suplente. Dani López, Rodrigo Méndez, Javier Ramos, Cristofán Larroza, Ignacio Guerra. Matías Dutur con chances de ingresarle a la Rodrivera. Cristian Domínguez, Sebastián Acosta y Marcelo Techera. Por el lado de Piliápolis, Carlos. El doce, Diego Ponce de León. Maximiliano Cardoso, que parecía que iba a entrar y sigue entrenando diferenciado. El diez, Pablo Muñoz. Quince, Alexis Moreira. Diecisiete, Franco Pérez. Diecinueve, Jonathan Hernández. Veinte, Federico Castellano. Veintiuno, Nahuel Canavé, que también está calentando ahora con el profe Chart. Y el número veintidós, Agustín Facio. El próximo rival de la Valleja, Fabricio. ¿Con quién juega? ¿Cuándo juega? Hacer o tiro. Bien. Y Carlito lo tiene al próximo partido que juega Piliápolis. Ya nos cuentan, ya nos cuentan. Sí, Piliápolis va con Barrio Olímpico de visitante. Va de visitante Piliápolis. El Minas, entonces. La Valleja acá con Melo Guantaros. Y la Valleja será local con el equipo melense. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, algún saludo para el grupo Isongurice, donde está incluso el padre de Rodrigo y de Fabricio Sanguinetti, que fue el que remató, no fue Carl. Error ahí mío cuando di el resumen. Era finalmente por aquel lado, opuesto a nuestra tribuna, Fabricio Sanguinetti, el que pegó esa pelota en el palo. La primera. El otro fue el otro hermano Rodrigo. El saludo para ellos. Para Mario Barrios, el alcalde de la Riviera de Puerto Lobote también, que nos está siguiendo. Y para el querido Marquito Sosa. Algunos de los que están atentos a lo que pasa con el fútbol de Rocha, con el fútbol de Ofi, con esta Copa Nacional de Selecciones a través de BTV. Todavía no vuelven, Fabricio. No asoma la cabeza el equipo albiverde. No emerge por el túnel. Ni los árbitros. Bueno, se demora entonces el comienzo del segundo tiempo, que reiteramos, por esta serie, por la serie, tuvo la victoria de Barrio Olímpico 3 a 2 ante el Melo Wanderse en un partido trepidante, que fue cambiando de emociones y que finalmente el equipo minuano se quedó con una victoria muy valiosa de visitantes. Gustavo, me hice justamente de profe Miranda, el delegado Lavalleja, lo que te adelantaba. Yo abrí Matías Dutur. Se viene Dutur, ¿quién se iría? Eh, el 8, ya te voy a decir. ¿Se va Hugo Rutia? Sí, señor. Tú lo adelantabas, además del partido erróneo que estaba teniendo en algunas cuestiones, sobre todo de pases cortos. Bien, entonces Matías Dutur, que el otro día también, Fabricio, ingresó en el segundo tiempo. Sí, fue el primer cambio el otro día, el primer cambio hoy fue titular en la primera fecha. Bien, señores, Serie A, Serie A y Grupo E de esta Copa Nacional de Clubes que están disputando hoy aquí su compromiso. La Valleja y Piriápolis gana, Piriápolis 1 a 0. Variante, entonces, el ingreso de Matías Dutur. Buen manejo, buena pegada. Se fue Urrutia, que no había tenido un buen primer tiempo. Puede cumplir esa función que uno notaba que tenía carencias en ese sentido el elenco rochense. La de acercar el fútbol de la mitad de la cancha a los de arriba. Tiene tres delanteros, pero si no le llega, si quedan aislados, es difícil. Fue uno de los problemas que presentó en su contexto futbolístico el conjunto rochense en la etapa inicial. Aguantará Piriápolis la presión. La presión saldrá con la misma actitud de estar arriba contra la defensa de la Valleja. Después que descansó, ¿volverá a lo mismo? ¿O se quedará cuidando el resultado? En minutos lo sabremos porque esto ya se viene. Un lindo libro, la verdad. La historia son de las cosas que uno, en las instituciones del interior, más aún, con el sacrificio y cómo nacen y cómo han sobrevivido algunos a distintos momentos tumultuosos en sus historias, con el tema económico y todo lo que surge. El regalo que nos hizo el presidente de la institución, Javier Arzarelo, 11 camisetas y una pelota. Historia de Piriápolis Fútbol Club. Es muy linda la presentación. Además, un libro que le agradecemos a Gustavo el regalo que nos ha hecho en este momento para llevarlo a Lerlo y después traérselo 11 camisetas y una pelota como tantas historias. Bueno, perfecto, lo hablaremos. Gustavo, se vienen dos variantes en el equipo de Piriápolis, la que anunciábamos. Va a ingresar con el número 7, Maximiliano Cardoso. Se va a ir el número 14, Facundo Machado, que se venía tomando el posterior desde hace rato al finalizar el primer tiempo. Y después va a ingresar el número 21, Nahuel Canavé. Se va el capitán, el número 5, José Luis Serrón. Tanto el 7 como el 21 van a tener los primeros minutos en la Copa. Yo le voy a reiterar el cambio de la Valleja también. Ingresó Matías Duturo, el número 10. Ya no está Urrutia. Bien, entonces, tres cambios. Dos por el lado de Piriápolis, uno por el lado de la Valleja. Lo de Serrón me imagino que debe ser por algo físico. O sea, es un jugador veterano, 38 años. Veterano para el fútbol, ¿no? Y tal vez el vértigo que tuvo ese primer tiempo impuesto por Piriápolis, hace que el técnico tenga que mandar a Canavé a la cancha y la salida de Serrón. Y el ingreso de Maximiliano Cardoso y la salida de Facundo Machado. Y lo que marcaba Fabricio Núñez, la salida de Hugo Rutia y el ingreso de Matías Dutur. En el equipo Alviver de la Valleja, pierde como local 1-0. Está ganando la visita con gol a los 18 minutos. Marcado por Andrés Santos. En el Sobrero y con público. Allí la parcialidad de la Valleja en la tribuna. Escribano Lino, Silvero, alentando su equipo. La pelota viene sobre campo albiverde. La pelea Pereira se la llevó hasta el segundo. Se lo perdió. Se lo perdió cuando apenas caminaba el reloj. Cuando tenía los primeros desplazamientos. En segundo tiempo, una pelota que vino sobre el área. La fue a pelear Pereira. Mírenlo, Pablo. Sí, ahí está rebota en su cuerpo cuando fue a despejar. El defensa albiverde. Ahí le gana la posición. Lo toma levemente de la camiseta. Sanguinetti no lo hace caer. No constituye falta. Y después apresurado. Urgido también por la cercanía del defensa. Remató por arriba, lejos. Tuvo todo como para marcar un gol que podía marcar el destino prematuro del partido. Y el otro día en la Valleja el gol que recibe de Barrio Olímpico. Eso le iba a decir. Fue a los tres minutos. Muy temprano también. Entra como dormido la Valleja, ¿no? Saca la pelota afuera. Finalmente Cal. Ahí lateral que va a jugar el equipo del balneario. Vendrá con el saque de costado Lucas Pérez. Estamos por BTV Plus con la producción de Tenfield. Con Pablo Arboleya, con Fabricio Núñez, con Carlos Praino y toda la producción. Llevándoles desde el sobrero de Rocha. Lo que es la tercera fecha. Pelota que toma vuelo. A saltar a Antunes. Se le escapó. El árbitro marca falta contra el guardameta de la Valleja. Sí, ya la había sancionado cuando saltaba y lo molestaba el delantero. Maximiliano Cardoso. Maximiliano Cardoso que ingresó ahora recién con el número 7 para este segundo tiempo en sustitución. Justamente ahí la pierde otra vez la Valleja. No, consigue salir. En sustitución de Andrés. Perdón. De Machado. De Machado. Es el que no está Machado. En el segundo tiempo reiteramos la variante. Ingresó Cardoso con la casaca número 7. Pica la pelota. Corre riesgo la Valleja y hasta demasiado. Ahí la recupera Pioli. Va picando Barbosa. Viene para Santiago Barbosa. Va al área pidiéndola González. Falta. Bueno, el árbitro no le ha cobrado una a Barbosa y el asistente tal vez tampoco. Sí. Aquí protestó menos Barbosa pero se queda igual mirando en línea. Observemos otra vez la reiteración. No me da la sensación de falta. Creo que se deja caer ante... Bueno, no sé. Hay un desplazamiento en esta toma. De Martín Rodríguez. Sí, con el brazo derecho que sí puede haber constituido y creo que finalmente sí fue infracción. Al lado del asistente Montero. Esta vez le doy la derecha al árbitro. Lo tenía al lado el segundo asistente. Va sacando el portero José Virio Hernández. La pelota acá y sobra Anillo Central. Gana que o se gana. Recupera Barreda. Lo pone en carrera Adrián Pereira. Pica para buscarla también por este sector Moreira. Le queda para Moreira. Va Pablo Moreira. Se va a juntar con Pereira. Marcó a medias. El fondo le va sacando Pablo Caballero. Deja para Duturro. Matías Dutur que tira. Pero es que arranque Fabricio Sanguinetti. Se le escapa. Se le va a perder afuera. Protesta. ¿Qué dice el banco de la baseja? Fabricio. Está molesto sobre todo por los espacios que está dejando en el fondo la línea de cuatro. Ya hay dos o tres ocasiones claras del equipo de Periápoles. Es lo que iba a señalar precisamente. Dos o tres distracciones. Dos o tres jugadas como donde se ha quedado lento atrás en reacción el representativo alviverde rochense. Y eso le genera una situación muy clara de riesgo. Y otras que estuvieron a punto de serlo. Lo primero que le han gritado es despiértense muchachos. Después le doy un apunte Carlitos que es llamativo y es para el fútbol del interior. ¿Sabe que Andrés Santos y Barbosa son socios en un mismo trabajo? Andrés Santos el 9 de Periápoles y Andrés Santos y Barbosa el 9 de la baseja ¿no? Exacto. Tienen un emprendimiento en común. Y hoy son rivales. Y hoy son rivales. La pelota vino para Andrés Santos que sale del offside. Estaba adelantado el 9. El autor del gol será tiro libre que juega Pioli. Apura el paso de la baseja pero el árbitro dice que tiene que reiterar otra vez el tiro libre. Sí, estaban conversando incluso cuando estaba a punto de comenzar el segundo tiempo. Vaya a saber el diálogo. ¿Quién abre primero? Tú, tú, yo, mañana. ¿Qué hacemos? Pero las particularidades que tiene el fútbol del interior. El que gana tiene libre mañana. Puede ser ese. Puede ser por ahí la cosa. Después también el diálogo de excompañeros Federico Castellanos con Barbosa y Kiyoseyán que supieron jugar juntos en Atenas. Claro, ascendieron a primera ¿no? En la A. Sí, señor. Pelota larga. La busca Barbosa. Se tiraba hacia adelante y marca Justo Polenta tirándola al córner. Cuando aparecía Barbosa entre los zagueros se salvó Pioli. Otra vez el centro sobre el área. Aparecía Barbosa justo. No llega. Ahí se tira. No llega el que sí. Es el zaguero Polenta que alcanza a despejar. Si la toca estaba la igualdad. Tiro de esquina que va a jugar La Valleja. Vendrá con el centro sobre el área. En el bíberde vendrá Duturno. Dejará para González. Pelota cerrada. El primer palo es todo del portero. Se le va la pelota al portero pero empujado. A ver qué dice el árbitro. Tiro libre. No tiene razón el árbitro. Está marcando falta ¿no? Sí, claro. Ahí está. Bueno. Y ahí viene la protesta del guardameta de los hombres de La Valleja también. Contra el árbitro del partido que a no ser un error que tuvo importante aquí está la incidencia. Otra vez la pelota cerrada. Allí va el guardameta. Y que se veían que lo alcanza a tocar con la mano. Está bien sancionada la falta. Y creo que aquí no se puede protestar. El árbitro estaba de espalda ya corriendo hacia la cancha o a terreno al biverde o a la mitad de la cancha. Por eso no se dio cuenta de lo que sucedía. Después quedó ahí mirando a su asistente y el asistente que decía que era tiro libre. Lo va a tomar el portero de Espiriápolis. José Emilio Hernández le va a entrar con pierna izquierda. Pablo Aníbal de León, el técnico de Espiriápolis al borde de la cancha. ¿Dónde está Leonardo Altec? Que no lo veo. Fabricio. ¿Esta es el banco acá? Está sentado. Está sentado. Sí, señor. Lo había enojado con el tema defensivo de la baseja al arranque del segundo tiempo. El que más habla es Germán, claramente. La va sacando Moreira. Pelotazo largo. Va a salir Antunes. Lo espera Santos. La baseja buscando igualar el partido. Ya ganó Barrio Olímpico de Minas por tres goles a dos sobre el Melon Wander. Por la misma serie. Padutur arriba. Gana de cabeza. La va consiguiendo finalmente y sale. Canabés tirando la larga para que allá aparezca Maxibriano Cardoso con la marca de Pablo Caballero. González. Traba y gana medias el volante de Espiriápolis. Quiere jugar para que vaya Martín Rodríguez. Recupera otra vez en la mitad del terreno Cardoso. La tira larga y arriba. No va a llegar nadie. No llega Pereira. Pero la consigue sin embargo. Y una buena habilitación para Santos que si le emboca el arco. Está enganchó Santos. Va Santos de zurda. Remató. Lo trabaron. La revancha otra vez para Santos. La pelea de Cristófer Cal. En un mano a mano con Santos. La baseja tiene problemas defensivos. Piriápolis se lo aprovecha. Lo puede liquidar temprano. Es un momento en el partido, ¿no? El desconcierto, la desatención, los errores en la salida del equipo albiverde que han generado dos o tres situaciones. Y una muy clara con remate el arco. Las otras cargas con insinuaciones de mayor riesgo que no se pudieron concretar. Pero con el riesgo sí latente de que si no cambia la actitud defensiva se le va a complicar más el resultado. Recordemos que cerca del final del partido con los compañeros vamos a elegir el hombre Tata. El jugador del partido. Van a entregar sobre el costado derecho Caballero. Caballero para Costa. Tocará para Sanguinetti. No, primero pasa por Dutur. Maneja los hilos del partido. La usina futbolística de la baseja. Dutur ahora dejó para acá. El tocó para Dutur de taco. Lo sale a presionar en la primera línea. Le tira la pelota afuera finalmente el hombre de Piriápolis. Era Pablo Moreira. Es lo que intenta la baseja, ¿no? Que Dutur por lo menos tome la conducción. Que sea el que habilite un poco más a los de arriba. A buscar ese encuentro que nosotros decíamos no apareció con fluidez. En ningún momento del primer tiempo. Arranca por izquierda Fabricio Sanguinetti. Allí lo marcaban entre dos. Lo cercaban entre dos. Le tiran el balón afuera. Esférico que recupera otra vez por izquierda la baseja. El saque de costado viene de Cal. Para Pioli. Se muestra para jugar con el Dutur. Otra vez con Pioli. Abre la cancha la baseja con Sanguinetti. Marca con todo tirándole afuera finalmente Lucas Pérez. A Piriápolis le ha alcanzado con presionar y con aprovechar los errores de la valleja. Para ir ganando y para generar algunas situaciones más. Ahí va. La pelota dividida. La pierde. La recupera Sanguinetti. Empuja. ¿Qué manda? Dutur que le tira. Pifia. Sigue Dutur. Lo marca Moreira. Lo presiona Moreira. Lo sale a presionar en la primera línea Canabé. Pero no puede. Buena pelota para González. Tira el empate. Le robó y le quedó a Hernández. Y a los ocho minutos una muy buena habilitación. Por poco no estuvo el empate. Una muy buena maniobra en general de Dutur. Que ahí termina con ese surdazo cruzado. Notable para González. Que no pudo contactarse adecuadamente. Ahí lo vemos. Cuando va a buscar le pica justo la pelota. No alcanza a pellecarla. Y le queda fácil para Hernández cuando perfectamente. Si llega ahí a tocarla al delantero de la Valleca. Y lo tiene Santos. Y está. Gol. Gol. Santos. Y es el Santo de Piriápolis. Y aparece en el área el 9. Es letal. Allí lo fulmina. Lo liquida. Lo lleva contra las cuerdas. A la Valleca. Y a los nueve minutos del segundo tiempo. Andrés Santos pone el segundo. Santos el gol. Piriápolis 2. La Valleca derrocha 0. Y termina aprovechando. Nosotros le narrábamos lo que pasaba en la jugada anterior. Donde se lo perdía González. Que no llegó ahí Roca. Roca para Santos. Por mostrar la camiseta que tiene debajo. Tenía Marilla. Por lo mismo. Bueno. No. Tenía Marilla en el primer tiempo. Pero por la misma situación. Porque hizo lo mismo en el primer gol. Por eso le digo. Si es por la misma situación o no. Pero en el primer tiempo la Marilla fue por una falta. Bueno. Porque en el primer gol hizo lo mismo. Claro. Pero en el primer tiempo fue por una falta dura. ¿Se acuerda Carlitos? Sí. Así es. La primera tarjeta amarilla de Santos fue por una infracción. Ahora el árbitro le hace por mostrar la camiseta que tenía por debajo. Claro. Por eso le digo. Pero lo había hecho también en el primer gol. Claro. Pero no fue Marilla en esa. Pero me extraña que no le haya mostrado por la misma disidencia en el primer tiempo. Pablo. Aquí viene por eso. Sí. Dos cambios en la Valleca de entrada. Ignacio Guerra y Llori Vera se vienen a la cancha. Bien. Perfecto. Aquí vemos otra vez. Mientras comentábamos cómo González no llegaba. El que llega sí es Santos. Me deja enorme duda la jugada. Si no hay posición adelantada. En la habilitación hacia el medio. Ahí cuando entra para recibir Santos en la toma lateral. Lo cierto es que en el área recibe solo. No llega a cerrar el defensa al Viverde y Santos no perdona. Pone el 2 a 0 que reitero marca una diferencia ahora muy importante en el partido. Aunque la Valleca intentará aprovechar lo que fue precisamente esa expulsión que ahora deja a Piriápolis con un hombre menos en el campo de juego. Profundiza temor en la baseja. Muestra debilidades defensivas. Lo atacan y es medio gol. Me parece. Me gustaría ver de nuevo si podemos después compañeros la jugada del gol. Si cuando parte el pase hacia el medio no está fuera de juego Santos. Cuando reitero. La habilitación viene hacia la zona central. Ahora cuando pueda la vamos a compartir. Por ahí el error también defensivo. Cuando el zaguero viene y se pasa en la carrera y le erra la pelota. Aquí tocando que seguían con Dutur. De atrás ganando Piriápolis 2 a 0 con 2 goles de Santos. Pero doble amarilla. Quedó con 10 ahora Piriápolis. Traba en el medio. Lucha por esa pelota intentando Rodríguez. Sin embargo juega más atrás. Intentando Adrián Pereira. La saca bien desde el fondo a Costa. Vendrán dos cambios en la baseja. Que tiene que remar de atrás. Por lo menos buscar descontar lo más rápido posible. Vino para Dutur. La pide Sanguinetti. Vino para Barbosa. Muy largo el pase de Dutur. Dejará que el balón se pierda afuera. Saque de meta. ¿Qué dice los cambios Fabricio? Bien. Vamos a confirmar entonces las variantes. Seguramente rompa la línea de 4 la Valleja. Porque va a ingresar el número 18. Ignacio Guerra lo va a hacer por el número 6. Cristófer Cal. Posición adelantada. Sobre el sector izquierdo. Es offside el gol de Piriápolis. Para mí es clara la posición adelantada. Cuando parte el envío hacia el medio. Está fuera del juego Santos. Me decías Ignacio Guerra el 18. Sí señor. Se viene Adrián Pereira para el tercero. El árbitro. Para todo Piriápolis. Seguió la jugada. No sé qué pasó. Me quedé mirando los cambios. Sí señor. Ahora sí. Reitero. Número 18. Ignacio Guerra. Va sobre el sector izquierdo pero a volantear. Eso va a ir el número 6. Cristófer Cal. El otro cambio. Es el tercero a la Valleja. Número 11. Leonardo Oliveira. Se viene al terreno del juego. Se va el 7. Fabricio Sanguinetti. Se va Fabricio Sanguinetti. Ingresa Leonardo Oliveira. Punta por punta. Veremos Guerra. Dónde se va a ubicar. Cómo quedará conformada la zona defensiva. Lo cierto es que Piriápolis sacó una ventaja bárbara. Pero juega con 10 desde los 10 minutos cuando llegaba el gol de Andrés Santos. Sí. Vamos a ver qué postura tiene ahora Piriápolis. Se quedó sin un delantero. Sin el goleador. Que yo marqué lo que me extrañó. De que en la misma jugada en el primer tiempo no le mostró amarilla. La causal es la misma de la segunda amarilla. Pero bueno. Está bien exhibida. No lo puede hacer. Y si ya estábamos en estado correcta la expulsión. Para mí error grave en el segundo gol de Piriápolis. Hay posición adelantada. Está delante de la línea de la pelota. Y está por detrás del último defensa del equipo albibar. Pelota que pica en terreno de la baseja. Le pega mal y es afuera a costa. Hay lateral que tiene que devolver Piriápolis otra vez. Caen esféricos de uno, de otro lado. Así se apura el hombre de la baseja para que juegue Piriápolis rápido. Domina de pecho. Sale jugando Álvaro Rodríguez. La va consiguiendo en el fondo Sanguinetti. Rodrigo Sanguinetti con Pioli. Baja a unos metros. Toma contacto con la pelota entrega para que osegan. Casi 14 minutos del segundo tiempo. Piriápolis ahora tiene dos de ventaja. La tiran arriba para que vaya a buscar esa pelota barbosa. Que daba muy sentido un hombre de Piriápolis. El árbitro detiene la ofensiva de la baseja para atender. Pablo Moreira es el jugador sentido en Piriápolis. Se toma la cintura. Cayó mal después del choque con Barbosa. El árbitro deja ingresar la sanidad. Veremos los cambios de la baseja de Leonardo Altes que recién colocaba. Ahí está la jugada. Ahí está la incidencia. El choque con su propio compañero, ¿no? No sé si daba después para detener la jugada. Eso lo habrá medido el árbitro de acuerdo a lo que presumiblemente podía tener de más seriedad en su espalda en el golpe el futbolista de Piriápolis. Hay cabildeos, hay discusiones. Entre Polente y Sanguinetti la cosa. Exactamente. Están ahí discutiendo claramente dentro del campo de juego. Y el árbitro, bueno, está diciendo usted para allá, usted para el otro lado. Y tranquilícense. Pierde 2 a 0 la valleja. No le sirve a la valleja la discusión, ¿no? No, se le va el tiempo, le genera pérdida de ritmo al partido, le genera tiempo al rival que ahora deja un solo punta y ante la expulsión de Santos y tratará de aguantar así un resultado que por ahora es de 2 goles de victoria. Encontrará, ¿verdad? La diferencia futbolística que necesita la valleja para dar vuelta al ritmo del partido, al trámite, esta situación actual. Es la gran pregunta en esto que queda de partida. La mejor jugada para llegar a fin de mes es Tata. Y hoy estaremos buscando al mejor jugador, el jugador Tata del partido. Por ahora era Santos, ¿no? Exacto. De mi punto de vista. Sí, con parto totalmente. Pero la roja. ¿Y ahora? Ese es el tema. ¿Quién se viene, Fabricio? Otro cambio más en la baseja. Cristóbal Arrosa, un zaguero. ¿Qué número? Cristóbal Arrosa, el 14. El 14, un zaguero. Veremos dónde lo va a colocar. La pelota viene buscando a Costa. Dejaba para Guerra. Perdió con la marca. Para que salga rápido, Álvaro Rodríguez. Tocaba para Moreira. La domina Moreira. Va Pablo Moreira. Se mete entre dos, entre tres, entre cuatro. Sale Sanguinetti y traba. Se queda con ella el corpulento. Zaguero Oliverde pone bien el cuerpo. Juega más atrás para Costa. Gana Piria Poli 2 a 0. Los dos goles de Andrés Santos. Vienía para Adrián Pereira. Se resbala. Se queda con ella Antunes en 16 minutos. Se va el otro lateral. Se va a ir, entonces, Pablo Caballero. Sí. Quedará con línea de tres. Usted sabe que presumo que Sanguinetti puede ir a 4-9 en cualquier momento. ¿Le parece? Ya lo hizo en la selección. Sí, sí. Por su corpulencia puede ser. Lo cierto es que además mete mucho más a Olivera. Ahora de punta junto con el Tato Barbosa. Buscando tener más peso en esa zona la valleja. Pero claro, tiene que llegarles la pelota, ¿no? Yo mandaría a Pioli, ¿no? Sí, sí. Si uno conoce a los jugadores, hay falta de atrás dura y otra tarjeta. Tarjeta para el número 21, Nahuel Canavén Piria Poli. Amarilla también para el futbolista mencionado. La valleja intenta, le queda tiempo. Estamos en los 62 casi del partido, pero le ha faltado claridad. Ahora suma hombres en ataque y coincido con Gustavo. Creo que Roberto Pioli al área podía hacer una buena estrategia. Es un hombre que trabaja muy bien en el juego aéreo, en las segundas pelotas. Que puede aportar ahí con toda su experiencia y su olfato. Se viene otro cambio también en Piria Poli, Carlos. Sí, no sé si usted le dice el chancho o el laucha. Pero se viene el número 20, Federico Castellanos. Se va a retirar el número 18. Adrián Pereira, 116 minutos para el número 20 del franjeado. Dos presencias para el ex Atenas, Deportivo, Plaza Colonia, Atlético, Suyana de Perú. Esos equipos. Si está bien físicamente para la contra puede ser mortal. Sí, totalmente. Desnivelante. Si está bien, si no está sentido, si no juega en inferioridad física. O sea, si está para jugar y lo va a poner en la hacha es porque está bien el delantero de zona oeste. Pero todavía, ahora sí se hace el cambio en la valleja, Fabricio. Sí, se viene el número 14. Cristóbal La Rosa se va 15. Pablo Caballero es el cuarto cambio. Se va entonces el lateral derecho, coloca a un corpulento. El Lechuga al Té, es un hombre que juega en la saga habitualmente. Está estudiando medicina, ¿no? Sí, señor. Tiro libre que va a jugar la valleja. Pelota que vendrá sobre el área y le va a pegar Duturro. Ojo que le puede pegar al arco, ¿eh? Veremos. Hay dos en la barrera de Epiriápolis. El árbitro le cuenta los pasos. Tiene que ir un poco más atrás. Le dice a los hombres de Epiriápolis, son tres. Entonces, los que están allí en la barrera, le va a pegar ese balón Duturro. José Emilio Hernández colocando sobre su parante izquierdo. Por más que fueron todos los grandes, albiverdes a buscar allí Sanguinetti, La Rosa, todos están en el área. Vendrá el tiro que va a jugar Duturro. Todavía no viene Castellanos en Epiriápolis. Le va a pegar Duturro al arco. Arriba. Se va por encima del caño atravesado. Se viene entonces Federico Castellanos con la número 20. Se va a ir Adrián Pereira, que está por allá lejos. De la jugada seguramente va a demorar ingresar. Se va a tirar, mírelo. Se va a tirar para que... Es la típica, ¿no? Para que demoren en sacarlo. Está calambrado. Y ahí está el juego, ¿no? Lo que conoce el hacha de León en esta clase de campeonatos. Sí. Sí, mañas, ¿no? Que son del fútbol clásicas, tradicionales. Se dejó caer. Ahora va a ingresar Castellanos, que como tú decías, con su característica de contra, con la necesidad que tiene la Valleja. Y desnudando atrás la zona defensiva, como lo va a hacer Merced a los cambios que ha realizado. Y a lo que tiene que salir a buscar, porque no le queda otra. Tiene un hombre de más. Está perdiendo 2 a 0. Esto puede ser un elemento que origine una problemática mayor defensiva a la que ha tenido el equipo albiverde hasta ahora. Gustavo. Sí. Hoy hablaban un poco de Adrián Pereira, de su pasaje por el fútbol de Rocha. También jugó en Ituzangó, en Alianza 5, en Barrio Rivera, 33. Y en Atlético Fernandino, 37 años para el número 18, que se retira para darle lugar al número 20, Federico Castellanos. Se va Adrián Pereira, entonces, este buen jugador, habilidoso, que hoy no estuvo certero en el marcar, ¿no? Creo que falló en la puntería. Tuvo a Santos, que hoy andaba clarito el jugador del partido, pero veremos a ver qué eligen el resto de los compañeros. La expulsión le puede quitar méritos al goleador de Piniápolis, que de los 3 goles que ha marcado en el campeonato, los 3 los ha marcado él. Va a sacar Hernández. La Valleja está perdiendo. Hoy ganó Barrio Olímpico en Cerro Largo ante el Melo Wander. Se están quedando los 2 con 5. La Valleja y el Melo Wander se están quedando con 2. A picar Castellanos. Allá va Federico Castellanos, lo marca Costa. Se arropa con su portero Antunes. Lo presiona Moreira, lo lleva contra la orilla del campo. No puede dominar Rodríguez. Allá corre para marcar también el volante Canavés. Sacará Guerra, Guerra juega para González. La pide Barbosa, domina González. Se la robaron de atrás, le quedó para Pioli. Pierde Pioli. Juega para que domine, que se gana. Entregó para Pioli. Va Pioli. Cayó cerca del área, dijo que se levante el floridense. Allí el árbitro le dice que no pasó nada. Pioli le reclama. Juega cortito. La Rosa. Dutour distribuye el juego. No hay nadie. Claro, el no es Tarkal. No va a Costa. Guerra estaba lejos. Sanque de costado que va a tomar el equipo de Pablo Aníbal de Neón. Jugó un poco de memoria, pero no venía nadie por ahí. 22 minutos casi del segundo tiempo. Lucas Pérez vendrá con el saque de costado. Yoseián que está mostrando una molestia en su pierna derecha. Y la Valleja que queda atrás con La Rosa, con Sanguinetti y con Acosta, prácticamente. Ahí va Acosta con el lateral, repone la Valleja que pierde 2 a 0. Dos goles de Andrés Santos a los 18 del primer tiempo y a los 9 del segundo. Pioli se tira. Falta, dijo el árbitro. Le cobra Pablo Moreira el tiro libre que va jugando Sanguinetti. Entregándole a Paraguera. Ahí va el hombre de la paloma. El centro para Barbosa. Buscaba también por abajo González. No puede. Traba Dutour. No tiene idea. La Valleja no ofensiva ahora que va y quiere ganar y meter, pero de esta manera imposible. Le falta sentido colectivo. Le falta juego. Tuvo una sola en el segundo tiempo. El envío de Sanguinetti al medio que no alcanzó a conectar el Tato Barbosa. En el resto han sido para Piriápolis. Merced a los errores y horrores por un momento en la salida del equipo Albiverde que además aprovechó con ese gol de Santos para mí en posición adelantada para marcar un segundo gol que pauta notoriamente una supremacía en el tanteador que obviamente lo obliga a la Albiverde a salir de buscar. Viene Kiyosegan con Guerra con Barbosa. Con Kiyosegan está perdiendo la base. Ahora va al Albiverde de los tres barrios. El equipo de Rocha busca el córner. Kiyosegan marca bien desde el piso. Trabando esa pelota el volante Álvaro Rodríguez. Esperando en el área Barbosa. El árbitro dice que juega ahora sobre el costado izquierdo. Viene Kiyosegan con el saque de costado. Frente al arco de José Emilio Hernández. Arco del centro de la ciudad de Rocha. En el doctor Mario Sobrero jugando la tercera fecha de la Serie A. La juega de cabeza hacia atrás otra vez para Kiyosegan. Cubre la pelota. Va el cinco. Para Nicolás González. Centraliza el juego. Subía la Rosa por allá. Pero se rebaló. La perdió. La recupera Piriápolis. Que tiene campo fértil para aprovechar y para liquidarlo. Se viene Federico Castellano. Se va frenando en laucha. En el área le marca el pase Cardoso. Se arrima Moreira. Toca la pelota ahora Piriápolis. Hace correr los minutos. Vino para Castellano. Se mete al área. Vértice. Allí del área mayor. Pero buena marca de Dutur que estaba auxiliando sobre el lateral izquierdo. Vino para Pioli. Suelta para González. Círculo central. Trabaja con toda esa pelota Pérez. Deriva para arriba Barreda. Saca Polenta. Resbala el chaguero. Casi no ha nombrado Hernández hace rato, Pablo. Sí. No. Es que no ha tenido intervenciones prácticamente en el segundo tiempo. En la Valleja Prima. Lo individual. La desesperada. Es sobre lo colectivo. Las ideas. O lo de actividad pensante en la generación de fútbol que pueda tener. Y bueno. Lo aprovecha Piriápolis. Lo único que cambió. Tiene un punto a menos Piriápolis. Y le regala un poquito más la cancha y no lo presiona tanto arriba. En el resto la Valleja igual no genera como no generaba cuando estaban los dos con otros. Una pelota sin destino, sin sentido. Del zaguero La Rosa. Se va a perder por última línea afuera. El próximo partido de la baseja Fabricio me lo reitera. Colmenos aguanta la baseja. Vendrá de local aquí en el Sobrero otra vez la baseja. ¿Con quién va Piriápolis, Carlos? Visita a Barrio Olímpico. En el partido local empataron 0 a 0. Ahí veíamos el rostro de preocupación. De Leonardo Altes porque es lógico, ¿no? Ahí vemos a la contracara de León que está mucho más tranquilo. Metió cambios. Pierde 2 a 0. Pero sigue sin encontrar el fútbol que necesita para aspirar a cambiar la historia. Se vino por allí. Metiéndose. Tiene la punta en medio. Dominando. Queriendo. Pero Olivera tampoco hace pie en el partido. Hombre de punta que ingresó por Fabricio Sanguinetti. Rodrigo Sanguinetti juega para Costa. Qué partido si se da el final de la victoria de Piriápolis con Barrio Olímpico que quedaron los dos líderes. Otra vez una pelota larga que se va a perder por lejos del pórtico de Hernández. Una muestra inequívoca de lo que le decía, ¿no? Este realmente no tiene procedimientos adecuados a la Valleja. O la individual o un pelotazo. Tiene 4 o 5 jugadores con buen manejo, pero hay que jugar en colectivo. Pablo. Ahora sí le piden a Roberto Piriápolis que ya adelante. Bien. Para mí hace rato, ¿no? Pensando y mirando y conociendo un poco las características de uno y otro. Aquí Castellano va con todo. La pelota se va a perder afuera. Abre lateral que va a jugar Sanguinetti. Bueno, creo que lo van a expulsar al ayudante técnico. No. Hay un llamado a atención, creo, simplemente. Amarilla. A Germán Pérez. Porque casi la saca con la mano de adentro de la cancha. Sí, sí. Fue casi. Lo marcó él a... El cacique Medina hizo. Sí. Acá hay lateral. Aquí está, mire la jugada. Después Castellano sin querer se lleva por delante a Leonardo Altec. Pero antes fue con Germán Pérez. Domina Leonardo, libera. Jugando con Dutur. Limpia por derecha. Va la rosa. Sube Cristos por la rosa. Juega otra vez para Matías Dutur. Maneja los tiempos. Juega para aquí. Osegan que va al piso. Limpia la marca con Castellano. Viene otra vez por el medio la baseja. Insiste por la calle central. Otra vez con la rosa. Gana 2 a 0 Piriápolis. Estamos por BTV Plus con la producción de Tenfield. Viene Dutur. Metió rasante. Jugó para Barbosa. Se le escapó la pelota. Le quedó a la rosa. La rosa juega otra vez para Barbosa. Pero marca bien cerrándole Martín Rodríguez. Los caminos. Al centro delantero Oliverde. Va Costa. Picaba otra vez Castellano. La baseja que propone. Insiste. Vuelca la cancha. Viene sobre el arco de Hernández con Sanguinetti. Apuesta por izquierda con Guerra. Le marca González el pase. Sin embargo Guerra va. Desbordó. Se ganó la cuerda por aquel costado. Le quedó a Olivera. Se le fue la pelota. Una buena jugada de Guerra. Se ilusionó a la baseja. Sí. Lo habilitaron. Desbordó. Escapó. La metió al medio. Pero lamentablemente para los intereses. Albi y Verdes no culminaron bien la incidencia. Que da sentido otra vez. El hombre de Piriápolis. En esta jugada. No encuentra fútbol ofensivo a la baseja. Yo no comparto la salida de Sanguinetti. Me parece que con esta estructura que tiene ahora. Era el más veloz por afuera. A pesar de que apareció Guerra en esa posición. Pero me parece que era quien podía generar más desequilibrio con velocidad. Tiene ahora tres hombres de área prácticamente. Pero ¿y por afuera? Viene Castellano. Está habilitado. Ahora levanta el banderín. Claro. Usted sabe Gustavo. Tremendo el trabajo de la valleja en la línea final. De Sanguinetti. Lo estaba viendo el día enfrente. Cómo lo hacía salida Facundo. Lo hacía ir. Tres pasos allá atrás. Y de repente salía. Y bueno quedó enganchado. Pero es tremendo el trabajo en línea que está haciendo la valleja en el fondo. Gustavo. Sí. Con respecto a eso. La indicación de Deleómino para Castellano. Despreocupate de la defensa. Te quiero para picar jugar con el último. Claro. Está bien. Me dice un bonito de caña acá que es la sexta fuera de juego que tiene este equipo. Tocando la pelota en la valleja. Jugando la rosa. Entregándola para Dutur. Dutur que juega más atrás para Keoseyane. Casi media hora de juego. Nos preparamos lentamente para elegir el hombre Tata. Pelota al área. La bajó de primera Barbosa. La sacó para Keoseyane. La tiró por arriba. Y el balón se va lejos. Cuando llegó haciendo la pared Barbosa con Keoseyane. Lo primero de juego asociado de la valleja. Ahí está. Como la baja. La juega hacia atrás. Y el remate de Keoseyane que intentó por arriba. Colocando la pelota con la espigna izquierda. Una buena habilitación. Pivoteando de Barbosa. Bueno el intento. Se le fue unos centímetros por arriba del ángulo superior derecho. Va por arriba ganando Rodríguez. Reclama algo Moreira. Lucha por la pelota y por aquel sector izquierdo. Maximiliano Cardoso. Se muestra castellano. Va a picar castellano. Otro hombre caído en Piriápolis. Ahora qué pasó. No pudo observar. Sentido el número 21 en la web Canabé. Creo que lo pisan en la zona del talón. Está muy sentido. Veremos si se recupera. Da la impresión de que sí. Es poco lo que genera la valleja. Para ser el rato que hace Gustavo. Que está perdiendo. Sí. Leonardo Oliveira. Le lleva el tobillo con todo. Sí. Existe. Ahí está. Ahí está. Ahí está la falta. Clara. No lo vio el árbitro. No lo vio. No lo vio. No era amarilla. Exactamente. Era para tarjeta amarilla. Le decía poco lo que ha generado la valleja para la necesidad que tiene, para los minutos que hace que ya le convirtieron el segundo gol y para estar con un hombre de más. Viene Dutur. Cambia por izquierda para Guerra. Pica y se le va. 30 minutos. Ahí lateral que va a jugar otra vez el albirrojo del balneario. El equipo de Piriápolis. El clásico de Piriápolis en el fútbol de Maldonado Interior es Tabaré, ¿no? Carlitos. Sí, así es el clásico de la zona. Busca Moreira. Se le pierde afuera a Pablo. Yo creo que en el podio de la figura Moreira está al lado de Santos, ¿eh? Gran partido del volante por derecha de Piriápolis. Saca la pelota como bien hacia afuera por enda. Yo a pesar de la roja me sigo quedando con Santos. ¿Qué quiere que le diga? Marcó los dos goles. Generó peligro permanentemente. Fue un azote para la defensa de la valleja. A pesar de la roja, creo que el hombre, para mí, por lo menos por ahora, es el jugador Tata. Tocando la pelota. Ahora iremos con los compañeros consultándolos. Lo tiene Dutur. Dutur que juega para que vaya. Que Oseyan con Barbosa la pide. Que Oseyan la pide. Oliver la tiene. Barbosa. Y el remate. Cuando todos esperaban asistirlo. Él prefiere girar y rematar. Una buena jugada del 9. La hizo muy bien. Recibió de espaldas. Engañó a todos. Ahí la levanta, la cucharea, y le pega de media volea. Pasa cerca. Otra de la valleja. Que a falta de 14 para el final. Trata de acercarse. Trata de contar. Aquí el goleador. Barbosa con todo su olfato. Casi, casi pasó cerca. Estima dos en la copa. Marca Sanguinetti tirando la lateral. Sobre tribuna principal en el doctor Mario Sobrero. 31 minutos. Ya tenemos del segundo tiempo. Estamos ya mirando y observando. Y sacando conclusiones cada uno. ¿Quién será? El futbolista Tata del partido. Y la mejor jugada para llegar a fin de mes. Tata. Otra infracción. Y ahora Marisa. ¿Para quién? Rodrigo Sanguinetti. El segundo en la valleja. Ahí está la incidencia. Y lo que significa la protesta de Sanguinetti. Que para mí ha sido de los mejores en la valleja. Por lo que ha ordenado. Por lo que ha empujado. Por lo que ha llevado al equipo. Ahí está la incidencia. Está bien mostrada la Marisa. La había primero sacudido. Después lo tenía agarrado claramente. Creo que la Marisa está bien exhibida. Más allá de Carretero. Por ascendencia de experiencia, de ubicación, de empuje. Ha sido de los mejores. Tiro libre que va a tomar otra vez sobre la derecha. Aparece para entrarle ese balón. Cardoso. Va al centro. Sobre el área está el tercero. El cabezazo. ¡Oh! Antunes al córner. Aparecía Martín Rodríguez. El zurdito. El lateral que llegó al área. Esperar un centro. El cabezazo. Y viene el portero. Qué diagonal metió. Cómo se quedó la defensa de la valleja. Una pelota cruzada. Ahí la vemos nuevamente. Mete toda la diagonal en el lateral. Y Antunes justito la manotea en el tercero. Tiro de esquina que llegará sobre el sector derecho. Otra vez Cardoso con el centro. Esperan dos en el área de Piriápolis. Que juega con diez. Reiteramos. Fue expulsado el goleador Santos. Después de sacarse o mostrar una camiseta por debajo de la misma... De la indumentaria del Piriápolis. El árbitro ya le había mostrado amarilla en el primer tiempo. Segundo amarilla. Y de esa manera se fue expulsado. Tocando por derecha para la Rosa. La Rosa con Sanguinetti. Sanguinetti. Que dejarán corto. Para que avance que Oseyan. Todavía en campo al viver de 33 minutos. Lo matan con el pase a Dutur. Llegará Castellano. La cubre Castellano. Se cae Castellano. Atropelló a Costa. Escapó. Dejó para Moreira. La cuida Pablo Moreira. Otra vez con Castellano. Buena marca de Dutur. Lateral por derecha. Se le va el tiempo. Se le va el partido a la baseja. Sin crear lo que aspiraba a crear con los cambios. Sin aprovechar la superioridad numérica. Sin mostrar el fútbol que uno podía esperar de acuerdo a los buenos valores. De buen pie. De buena técnica que tiene la materia ofensiva. Y al sumar delanteros. No ha sido proporcional a la generación de fútbol. A la suma. A la incorporación de hombres de ofensiva. Viene el lateral que va a jugar. Lucas Pérez para Piriapol. Que gana terreno. Activa la circulación del juego con Castellano. Marca Costa. No puede guerra. Está afuera. Con las manos arriba. Impulsa una pelota por el medio. Para Rodríguez. No. Prefiero otra vez con Castellano. Van Laucha. Juega otra vez con Pérez. Equivoca en el pase. El lateral derecho. Es córner. Rosaba en un hombre de la baseja. La dijo el asistente. Es pelota para Piriapol. Y se desentendía el mismo Pérez. Pero el árbitro está marcando córner. Y como quien no quiere la cosa. Y tú lo remarcabas, Gustavo. Se le van los minutos. Se le va el tiempo. A La Valleja no consigue ni descontar. Y ha tenido solo dos situaciones. El tanteo de que oseían tras la jugada donde pivotea Barbosa. Y la unipersonal de Barbosa para un remate que se fue cerca. Después, cercano al gol. Otra del Tato Barbosa. Que ha sido en los primeros minutos. Del segundo tiempo el hombre que más ha llegado. Sobre el arco rival pero poco habilitado. Centro sobre el área. Sanguinetti que cae. El árbitro dice que no pasa nada. Le queda para guerra. Domina en la media luna. Sale jugando para que levante esa pelota en largo. Para Barbosa. Allá la busca González con Pioli. Con Olivera. Metió en largo. No llega el Tato otra vez. El portero atento. José Emilio Hernández. En una salida rápida. Trataba de encontrar mal parado a Piriápolis. Que por ahora se muestra firme en el fondo. Sí. Y yo creo e insisto con que le faltó generar fútbol por fuera a la Valleja. En todo el segundo tiempo una sola jugada de guerra estuvo generando la única llegada por afuera. Para habilitar a los del medio. Es muy poco para un equipo que necesita abrir una defensa. Piriápolis juega inteligente. Hace correr la pelota. Corre en los minutos. Juega con 10. Gana 2 a 0. Vino para Rodríguez. La tiene Álvaro Rodríguez. Vendrá más atrás. Todavía no la juega. Ahora sí la jugó para Moreira. De gran partido el volante de Piriápolis. La tiene Pablo Moreira. Encapó. Se va. Lo engancharon. Dijo el árbitro que sigue. La tiene Castellano. Por el cuerpo Sanguinetti. Sale bien el zaguero Rodrigo Sanguinetti con González. De atrás marca con todo Cardoso. La pedía Canabé. El árbitro detiene el juego porque había falta sobre Nicolás González. Tiro libre que va jugando Dutur. Bueno, el árbitro detiene el partido. Está caído Castellano, ¿no? Sentido el número 20, Federico Castellano. Se agarra la cara. Sí, la boca. Lo que acusa un golpe, ¿no? Lo estuvo pensando igual que Cristian Antunes iba a rechazar con algo. Y fue a llevarlo. No, pero iba a ayudar. Sí, era buena la actitud del guardameta. Sanguinetti es el que lo... Sí, le pone brazo. Después le deja un poquito la mano también. Haciendo gala de su corpulencia, de su fuerza. Y lo desplazó. Pero no pasó nada grave. Hay otro que está calambrado. Piriápolis utiliza todo lo que puede para que los minutos que quedan de partido sigan en el mismo trámite a Novino, con un Lavalleja irresoluto carente de profundidad y donde no logra realmente... Se viene el centro sobre la isla Peinol y Vera para Guerra. Está habilitado. Se viene Guerra. Encara Guerra. La pisa Guerra. Se duerme Guerra. Se demoró, ¿no? El centro. Al área. Marca. Barreda al córner. Barre justo. Vendrá el tiro de Kine. Lavalleja en 37. Apuesta a esta jugada para descontar. Es donde busca realmente, como le decía, van a encontrar alguna jugada que le permita acercarse en el tanteado. Vendrá el centro sobre el área. Son dos de Lavalleja. Vendrá Dutur con el tiro de Kine. Va González a buscar esa pelota. Está Barbosa. Está Sanguinetti. También está La Rosa. 37 minutos. Vamos a ir lentamente buscando el jugador Tata a medida que corren los minutos. El centro que viene el primer palo. La sacan bien desde el fondo. Despeja Moreira. La busca Castellano. La tiene Dutur. Viene más atrás. Matías Dutur. Entrega Pará que va hacia Costa. Mete otro centro frontal. Sanguinetti que va a la pelea. La bataza aérea. La gana media. Pero surge desde el fondo. Barreda otra vez respondiendo. Falta en ofensiva o no. ¿Qué dice el árbitro? Defensiva debe decir. Estiro libre para Lavalleja. 38 minutos y el jugador Tata nos vamos quedando con Santos, Pablo. Sí, por lo menos en mi opinión. Y a pesar de la roja que es por un motivo además de mostrar una camiseta que tenía debajo. No es ninguna falta que le pueda restar puntaje. Ninguna actitud antideportiva ni mucho menos. Bueno. Y marcó los dos goles. Fue figura y creo que por ahora en mi opinión es el jugador Tata. Yo coincido. No sé Fabricio. Acompaño. Usted Carlitos. Comparto también a Andrés Santos. No solo por lo de hoy sino por lo que ha sido para Piriápolis. Ha hecho los tres goles en el campeonato. Perfecto. Entonces vamos todos con Andrés Santos. El chueco Santos. Quien marcó los dos goles del partido. Fue expulsado después. Pero figura. A ver qué dice el árbitro. Está llamando a Sanguinetti. Es uno, ¿no? Sí. Y el otro es Polenta. Bueno. Hay un diálogo allí. Creo que es Rodríguez. Álvaro Rodríguez también que está metido en el tumulto. El árbitro dijo. No aguanto más. Ya está. Se callan o se van. Sí, señor. 39. La Valleja y el centro. Va Sanguinetti. Le quedó aquí. Oseguían. La buscaba Barbosa. La pelota cruza todo el área. Es lateral para el albiverde. Dijo el árbitro floridense. Fernando Martínez. Le quedan cinco al partido. Más lo que adiciona el árbitro. Lateral que va jugando Barbosa. Ya cansado Barbosa. Él hace el lateral. Apura con guerra. Dutur. Prueba de lejos. Remate muy desviado. Es el recurso que buscó Dutur desde lejos. Sí. Y en un tiro libre. En esta con pelota en movimiento. Reitero conceptos. Poco en ofensiva para lo que necesitaba la Valleja. Para ser un hombre más en el terreno hace rato. Para tenerlo después del gol. Y para además haber adicionado a su potencial ofensivo. Hombres de ataque que no terminaron dándole resultado en los cambios. Y sobre todo, reitero. Lo que para mí ha tenido como déficit es el desborde. El abrir la cancha. El tratar de, por fuera, habilitar mejor al propio Tato Barbosa. A Pioli cuando se fue arriba. A Leonardo Oliveira. Se quedó sin desborde. La imagen de Kiosegiani y Castellanos riéndose y conversando. Hablábamos de que son socios santos con Barbosa en un negocio y un Maldonado. Y lo de Kiosegiani y Castellanos jugaron mucho tiempo juntos. Se conocen. La Atenas. Claro. Y es el diálogo que tenían. Y se sonreían seguramente uno diciéndole algo al otro. Pelota que va jugando Dutur. Dutur para Kiosegiani. Otra vez con Dutur. Se lleva la victoria a Piriápolis. Gran triunfo de visitante después de dos empates como local. Marca la paridad de esta serie. Pelota que dominaba Guerra. Pierde con Pérez. Lucha Guerra. Va a Guerra. Va por la periferia del campo. Se cae Guerra. Dijo el árbitro que no era nada. Va sacando Pérez. La frota corre por la banda. El saque de costado que va a tomar Sanguinetti en 41. A Costa. La baseja no se resigna. Busca descontar. Toca para Kiosegiani. Va Carlos Kiosegiani por derecha. Abre el juego para González. Le atina Nicolás González. Prepara otro centro de Zurda. Muy pasado. Sacó Barreda. Otra vez Sanguinetti. Con Díez Piriápolis se defiende. Gana 2 a 0. Le quedó para Costa. Va Costa. Maga. Va Costa. Se anima. Rebató. Le salió un rebate directo. Allí viene el portero Hernández en dos tiempos. Pero estos últimos dos remates, además, le dan la pauta de lo que le íbamos señalando. Teniendo tantos hombres de ataque, miren lo que termina la Valleja. En un cono, metido contra el área, rematando de afuera, cuando perfectamente podía por afuera generar otros problemas a una defensa que no ha tenido grandes sobresaltos en el segundo tiempo. Tocan y vienen para Oliveira. Oliveira para Barbosa. Barbosa para Oliveira. La pared no salió. Marquez quita. Polenta sale jugando. Escapó de uno. Sigue Polenta. Lo cierran dos. Le marca la Rosa. La Rosa que juega para González. Tiene que volver Polenta. El centro viene para el área. Buscaba el flaco Pioli, pero sale bien José Emilio Hernández para controlar esa pelota. Todo al embudo. Todo a los zagueros que han restado muchísimo. A Hernández que no ha tenido gran trabajo, pero que ha respondido bien cuando fue exigido. Reitero, equivocó procedimientos en ataque a la Valleja a Mendes sufrir de errores graves en materia defensiva que le están costando muy caro a esta hora y que le pudieron costar más porque se perdió algunas situaciones propicias sobre todo en el comienzo del segundo tiempo Piriápolis. Juega por bajo. La Valleja viene para Dutur. Entrega para Oliveira. Oliveira que abre para Nicolás González. Puertas del área. Sector derecho. En ofensiva. Lo espera Martín Rodríguez. Escapó. Va González. Lo marcan dos. Es córner. Dijo el árbitro. Reclama algo Piriápolis. Bueno, entre Hernández y Oliveira. Se empujaron. Pasó de todo, ¿eh? Va Nicolás González. Lo saca Barreda. A ver el árbitro que dice. Se empujaron. Contra la bandera allí que está en el alambrado atrás del arco. Vamos a ver si hay tarjetas. Algo va a haber. Amarillo para Hernández, ¿no? Sí. Con eso parece que solucionó. Para el número uno, para el chacho José Emilio Hernández. Bueno, bueno. Y ahí sigue. Olivera es el otro. Ahí siguen los cabildeos. Ahí vienen los empujones. Ahí hay un empujón. Bueno. Después solo un empujón. Está simulando un golpe de más gravedad. Hay otro caído. Está Álvaro Rodríguez y Canabé en el piso. Álvaro Rodríguez creo que más ha calambrado que otra cosa. Y Canabé... Se toma el hombro. Se toma el rostro. O el cuello, el cuello. El rostro. Sí, sí. Se toma el cuello. Bueno. Pasó de todo en esa incidencia. Lindo final, ¿no? Que terminó con esa amarilla para Hernández, el portero del conjunto y Sanguinetti que nos ha conversado. Y Olivera. Olivera ha molestado también. También. Bueno, perfecto. Se viene otro cambio en Piriápolis ahora. Se van todos contra... Aquí va Hernández. Aquí va a buscar la pelota el hombre de la Valleja y nos lo deja. El guardamento a pasar y ahí se origina esta situación que termina con los amonestados. Hay gol acá, bola. El centro viene sobre el área. ¡Gol! ¡Gol! De la Valleja. Y en el tumulto al boroto. Lucura absoluta en el final del partido cuando el árbitro todavía no adicionó. No sé cuánto más vamos a jugar en el juego aéreo. Bueno, los muchachos no piensan que esto sigue, que hay camino por recorrer. Llega para poner el descuento. La baseja derrocha. Entre un mar de piernas de gente, de hombres, estaban todos amontonados en el área. La baseja descuenta. Pone el 2 a 1 en el epílogo del partido. En el reino de las discusiones, de los empujones, de las repeticiones para ver qué era lo que pasaba. Si en definitiva había alguna otra tarjeta. Cuando todos se empujaban, uno caía, uno decía que estaba golpeado acá o allá. Ya bueno, lo concreto es que cuando mirábamos todo eso para comentarlo, llegó el descuento del equipo albiverde. Estamos esperando para observar nuevamente, por supuesto, qué fue lo que sucedió. Otro hombre caído. Ahora, cómo se da este tanto que cuando faltan solamente los adicionados, ahí está, descuenta el equipo albiverde con el mismo. Ahí está el golpe de Sanguinetti. Exacto, para mí la figura de la Valleja, lo venía diciendo, consigue cachetear esa pelota después que... Nicolás González ganara, ¿no? Es dos cabezazos o uno en el área. El segundo fue con la pierna derecha de Sanguinetti. Ahí está en ese gesto para anticipar la acción defensiva de Hernández y poner el que para mí ha sido el más destacado del albiverde por las virtudes que ya en su momento estuvimos resaltando. El descuento que le da una ilusión al albiverde. Le falta poco, pero seguramente, compañeros, ahí tendremos varios minutos de descuento. Se viene un cambio en Piría, Policarlo. Todavía no hay noción de cuánto va a adicionar. Primero te cuento que está sentido en el piso el número 4, Lucas Pérez, y el que se va a venir es el número 19, Jonathan Hernández, y se va a ir el número 16, Pablo Moreira. Se va a ir Pablo Moreira, entonces se vendrá Jonathan Hernández en el cambio que va a registrar Pablo Aníbal de Leones. Debemos saber cuánto adiciona el árbitro, Carlitos. Por ahora lo mismo que Fabricio, por ahora no han indicado nada. Te cuento que Jonathan Hernández tiene dos presencias, 15 minutos hasta el momento para el ex futbolista de Paria Azúcar. Con todos los cambios realizados y con lo que ha tenido de detenciones y la expulsión de Santos, no menos de seis minutos. Por lo menos deben ser cinco o seis minutos fáciles. Se va Moreira del campo de juego, de gran partido, el volante de Piriápolis. Allí en un diálogo con Barbosa, el saludo. Se va Moreira, se viene a la cancha entonces Jonathan Hernández para jugar el tiempo recuperado que el árbitro diga. Allí el floridense Martínez todavía no ha marcado cuánto adicionamos. Dos a uno descontó la baseja. A Rodrigo Sanguinetti en el minuto 90 del partido. Gustavo, también se está preparando el ex capitán de la selección uruguaya, Pablo Muñoz. Exacto. Con el número 10. Jugador de la selección de Maldonado Interior en los últimos tiempos. Se reanuda el juego. La pelota está en movimiento, la baseja sale como una tromba, robarla lo más rápido posible. Le pega polenta arriba. Cinco más. Vamos ya hasta los 50. Recordemos que ya estamos jugando 92 minutos. Pelota que va devolviendo la baseja en el fondo para Antunes. La pide Facundo Acosta. Juega con 10 Piriápolis. Se ha expulsado Andrés Santos. Hace buen rato que juega con 10 Piriápolis. Le tiene guerra. Juega para Dutur. Va que Oseyan la pide Sanguinetti. El centro al área. Va Sanguinetti. Cayó en el área. Le quedó a González. El árbitro dice que siga. Bueno, pasa de todo. Dominó Barbosa. Va el remate. Lo trabaron. Lo trabaron. Sanguinetti luchaba. Ahí Bolivera. Corner. Corner. La baseja va por derecha con un centro. Ahí está esa pelota. Tocaron en corto. Vino para Dutur. Salió Hernández. Puñetazo. Le quedó Barbosa. Está encajonado Piriápolis. Ahora vino para Guerra. Guerra que domina. Mira el área. Monitorea la misma. No puede hacer lectura. Tampoco. Se la van a robar. Guerra se demora. Sigue con la pelota. El diminuto delantero de la baseja. Jugó para Kiyoseyan. 48 y medio. Va Barreda al piso. El lateral que va a jugar la baseja. Sí, que se juega todo. Arriba Sanguinetti va de nueve. Junto con Barbosa. Junto con Olivera. Es lo que le queda. Va González. Hernández. Hernández con un gesto técnico perfecto. La manda el córner. Va a la baseja otra vez. Cubrió con sus manos esa pelota que le picaba antes. Y la saca perfectamente afuera contra el primer palo. Nadie soñaba este final. Ese descuento. Y está remetida al biverdo del final soñando con el empate. Comienzan a tirar esférico los de Piriápolis también que juegan su partido. Allí veíamos en el banco. Creo que tiene alguna pelota escondida. Vendrá el córner sobre el área. Va la baseja con todo. Juan Túnez queda en la mitad del campo. Le va a quedar para Guerra. No la puede perder ahí. Guerra. Ahí la perdió. Y le quedó para que arranque Hernández. Hernández con Castellano. La tira Hernández. Demora el juego. Hernández que va al piso. Guerra. Falta. Infracción de Guerra. Se va. Sí. No. Amaricia. 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 Sí, ha molestado. Una falta fuerte que podíamos pensar que de repente daba para la expulsión. Ahí dudó Guerra. Sin enganchar, sin rematar. Quizá estaba muy tapado en esa incidencia que podía ser la última carga para el equipo al biverdo del 94. 4-30. Y realmente parece que finalmente se le va la posibilidad de igualar. Con dos goles de Santos. Y con gol de Rodigo. Sanguinetti. El partido está 2-1 ganando Piriápolis. Le puso dramatismo al final del encuentro. Cuando parecía que Piriápolis con 10 hombres abrochaba un resultado que lo conseguía con justicia. Porque fue mucho más certero, eficaz que la baseja. Que después del segundo gol entró en un cúmulo de nervios. Se equivocó casi permanentemente. El jugador Tata será entonces el 9 de Piriápolis. Andrés Santos votado por el equipo. Tiro libre que va a jugar Piriápolis. 50 minutos tengo por mi cronómetro. Le quedará un minuto y medio a los 5 que adicionó el árbitro Martínez. El floridense. Estamos con BTV Plus. Con la producción de Tenfield. El balón que vino por izquierda. Allá pica Cardoso. Va Castellano. Le tiene Federico Castellano. La lleva contra el banderín. Ahí la va a tratar de tener un buen rato para que se termine el partido. Se va a perder afuera. El lateral que va a jugar la baseja. Y ya no hay más tiempo. 5 minutos. Estamos ya pasado de lo que estuvo adjuntando a los 90 el árbitro del partido. Va a ser victoria finalmente para Piriápolis. El lateral que va a jugar Martín Rodríguez. El saque de costado. Lo juega Cardoso. La juegan atrás. Vino para Dutu. Recupera. Sale con Sanguinetti. Entrega para Olivera. Y el árbitro pita al final. Se fue el partido. Se terminó el encuentro. Cuando corrían 6 minutos. El árbitro marca el final del partido. Van todos los jugadores de la baseja a protestar. Piriápolis que festeja. Un triunfo muy, pero muy bueno de Piriápolis como visitante. Consiguiendo un triunfo que lo deja como líder junto a Barrio Olímpico. Sí, pudieron ser algún minuto más de descuento quizá o de adición para el último tramo del partido. Pero en el resto de Cotejo a la valleja le faltó obviamente en su condición de local tener otro potencial ofensivo. Estuvo ahí cerca en el final. Mercedes el descuento de Sanguinetti al empuje del final a las apariciones con remates de media distancia. Pero termina Piriápolis que fue oficioso, que fue preciso en los métodos a elegir para sacar partido en los mejores momentos del partido. Presionando, buscando y bueno, logra un resultado de victoria muy importante. Sí, nos vamos a ir seguramente ya con alguno de los protagonistas en este partido. Que tuvo a Piriápolis con su festejo lógico de venir a conseguir a llevarse algo de Rocha y se llevan 3 puntos. Ahora con Barrio Olímpico que ganó 3 a 2 hoy el Melo. Y de esa manera Barrio Olímpico y la baseja y Piriápolis suman 5. Mientras Melo Wanders y la baseja de Rocha quedan con 2. La baseja tiene que jugar el próximo partido como local ante el Melo Wanders. Me voy con Fabricio, si te escucho. Tenemos a Rodrigo Sanguinetti, de lo mejor de la baseja en el partido. Rodrigo, bueno, se esperaba, por parte de ustedes seguramente, la victoria por lo que fue los dos partidos de visitante. En este caso, no se pudo. ¿Cómo estás Fabricio? Enojado. Recién terminamos y fue complicado. Buscamos el partido, queríamos ganar, que nos sacaron un resultado para estar ahí arriba. Y esto muy apretado, no se pudo. Un partido realmente muy duro, lo buscaron sobre el final. Todos los partidos segundarios, todas las copas estaban empatados, nos ganaron. Local y visitante van a ser duros siempre, van a ser muy parejos. Y bueno, no, 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 porque queríamos sacar tres puntos y no pudimos. Otro más de local ahora. Sí, tenemos otro más de local. Espero que nos ayude en la tele y nos pongamos más temprano. Así viene más gente que nosotros los jugadores. Es por la gente. Y está, estamos por eso. Gracias, Rodrigo. Vamos arriba. Bien, perfecto. Y nos vamos con el jugador Tata. Lo presentamos primero para destacar lo que ha sido el jugador Tata elegido por el equipo aquí en el doctor Mario Sobrero. Ahí está la jugada del hombre jugador Tata, ¿no, Pablo? Exacto, Santos, que inicia la jugada, que abre esa pelota y que después viene a definir él mismo para marcar el tanto que le daba la ventaja en ese momento, en el primer tiempo. Ahí está otra vez la incidencia y donde pone precisamente con esa certera definición la apertura del tanteador. Y que ahí está lo que yo le decía. Claro. No se dio cuenta el árbitro. Es la única explicación, ¿no? Es la única explicación. Y después el segundo, el propio Santos. Error para mí adelantado, medio metro adelantado. No pudo marcar la valleja adecuadamente y termina marcando el segundo el jugador Tata. Ahí vamos con Carlitos Praino y el jugador Tata. Bien, estamos con Andrés Santos, el jugador Tata, autor de los dos goles. Bueno, Andrés, sensaciones encontradas por los dos goles, el triunfo y, bueno, terminar expulsado. Bueno, primero que nada, buenas noches para todos. La verdad que sí, como decís vos, sensaciones encontradas porque habíamos hecho un tremendo partido, creo yo. Y nada, la realidad que me encuentro con esa expulsión, que no la entiendo, te sé sincero, digo, porque hago lo mismo en el primer gol y no me expulsa. Entonces, digo, si él va y me expulsa en el primer gol, está, digo, aparte yo no me saco la casaca, sino solo que la levanto. Entonces, digo, no me expulsa en el primero y sí en el segundo. O sea, no entiendo eso. Si él va y me dice, me expulsa en el primero, está, me voy, digo, pero lo que no entiendo es eso, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la verdad que quiero felicitar a todos estos leones porque, la verdad, se nos escaparon dos partidos que merecíamos ganar, sinceramente, digo, y se nos escaparon en la hora del otro día. Y bueno, nada, la verdad que contento, contento también por la familia, eso. Un partido parejo, fueron contundentes, terminaron sufriendo, pero era importante ganar hoy por los dos empates que habían tenido de local. Era importante sumar de a tres afuera. Sí, sí, sabemos que esto es una copa, lo de localía y visitantes, sabemos que se terminó ya hace bastante tiempo. Sabíamos que era una final para nosotros, así lo preparamos la semana. Y bueno, nada, como te digo, la verdad que es un placer jugar con estos jugadores que contagian, que es un orgullo defensivamente, como somos sólidos. Y bueno, la verdad que teníamos que ser más contundentes de arriba y creo que se logró hoy. Creo que se vienen haciendo bien las cosas y también felicitar al club, ¿no? Que vienen haciendo bien las cosas, la primera vez que lo transmiten por BTV al club, y es un orgullo también para la ciudad de nosotros terminar así. Ahora toca jugar contra el puntero, no vas a estar con Barrio Olímpico también, que vienen los dos arriba. Este duelo de punteros y bueno, importante también enfrentarlos. Sí, pero esto es un grupo que cualquiera está para jugar, digo, la verdad que confío plenamente en mis jugadores, en los compañeros, digo, porque sabemos que es una lucha constante, sana, digo, de compañeros. Confío en ellos plenamente, la verdad que sí, una lástima, digo, obviamente que uno quiere estar, digo, más que se viene dando la racha, ¿no? Hay tres partidos, los tres goles, digo, uno lo reconforta. Pero confío plenamente en los compañeros, vamos a hacer un papel digno, seguro y vamos a dar pelea hasta que puedan. Gracias, Andrés. Un saludo a mi familia que me debe estar mirando, a mis amigos, digo, y déjame particular al viejo, digo, que siempre está conmigo y siempre le dedico mis goles, así que muchísimas gracias a todos. Andrés Santos, el jugador Tata, goleador de Piriápolis. Muy bien, Carlos. Bueno, te despedimos, Fabricio, gran trabajo como siempre. Perfecto, un placer. Ahora la Vallija recibirá a Melo Wanders, también acá en el Sobrero, el próximo fin de semana. Bien, Carlitos, también gran trabajo para usted ahí en el vestuario y en la zona de campo de juego junto a Piriápolis. El placer de siempre y, bueno, ahora, como decíamos con Andrés, Piriápolis visita a Barrio Olímpico. Nos vamos a ir con los goles, Pablo. Exacto, vamos a repasar lo vivido esta noche en cuanto a las anotaciones para esta victoria de Piriápolis de visitante por 2 a 1. Este es el resumen de lo más destacado. 18 de la primera parte aparece el jugador Tata Santos, la pelea, cuerpea, abre hacia la zona derecha, él envía hacia atrás y la definición como venía del propio Santos para marcar el primer tanto del partido prematuramente, lo cual fue también de alguna manera condicionando lo que era el trámite de Cotejo, porque ahí se desvirtuó la defensa de la Valleja, la presión del equipo de Piriápolis y pudo aguantar ese primer tiempo sin mayores sobresaltos porque la pelota estaba lejos de su arco, el equipo visitante. Y lo que hablamos de la camiseta, ¿no? La esa es polémica. Exactamente. Minuto 53. Para mí, posición adelantada, ahí está el envío. Cuando parte el pase, creo que está por lo menos medio metro adelantado, grueso error del línea del sector de la tribuna principal en el estadio, doctor Mario Sobrero, pero lejos de la polémica, ahí la vemos, Santos convierte. Ahí está el momento en que parte el pase, es clarísima la posición adelantada, no sancionada por el línea, Santos no le interesa y con una muy buena definición, cara interna, pierna derecha, la pone contra el palo izquierdo de Antunes y marca el segundo. Cuando se iba el partido, cuando todo eran cabildeos y empujones, aparece el mejor de la Valleja. Sanguinetti por lo que empujó, por lo que presionó, por lo que puso y además marcó el descuento que ilusionó, pero quedaba muy poquito, 2 a 1 el final. Nos vamos, nos despedimos, ya son las 23 horas 4 minutos, entramos casi en un nuevo día en este sábado de fútbol. Ha ganado Piriápolis, quedó como líder con Barrio Olímpico. Que pasen bien. Gracias a todos. Gracias a todos.